Buenas tardes, senador presidente, honorable asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 91 ciudadanas, senadoras y ciudadanos senadores. En consecuencia, hay quórum, señor presidente. Muchas gracias a la secretaría y buenas tardes. Se abre la sesión del miércoles 20 de noviembre de 2024, 114 años de la Revolución Mexicana, Larga Vida a la Revolución Mexicana y al revolucionario pueblo de México. Otro día inédito. Sí, hoy. Correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 66ª legislatura, el orden del día está publicado en la Gaceta del día de hoy y disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda. El acta de la sesión del 13 de noviembre se encuentra publicado en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte a la secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta referida. Quienes estén, porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén, porque se rechace, favor de levantar la mano. En abstenciones. Queda aprobada el acta, señor presidente. Aprobada el acta de la sesión del 13 de noviembre de 2024. Antes de que continúe la secretaría, quiero darme la libertad de agradecerle al Pleno su respaldo en su momento para elegirme presidente de la mesa directiva. Particularmente a la coalición Morena-Pete Verde, pero a todo el Pleno, ya que votaron prácticamente todos en mi favor. Y mientras más pase el tiempo y más desarrollo esta responsabilidad, más agradezco el honor del encargo que me dieron. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por esta alta honra. Muy agradecido. Continúe la secretaría. Se recibió una comunicación suscrita por la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con la que se informa de su reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 14 de noviembre del año en curso. La asamblea ha quedado enterada. Comuníquese a su suplente, la senadora Araceli Sandoval Ortiz, y a las secretarías generales. Continúe la secretaría. Gracias, presidente. Se recibieron las siguientes comunicaciones. Una de la Comisión de Gobernación y una de la Comisión de Desarrollo Municipal, con las que remiten sus respectivos programas anuales de trabajo para el primer año de ejercicio de la legislatura en curso. Una de la Comisión para la Igualdad de Género, con la que remite su programa y calendario anuales del trabajo, correspondientes al primer año de ejercicio de la actual legislatura. Una de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afroamericanos, con la que remite su programa de trabajo anual 2024, y su acuerdo para la colaboración en el proceso de consulta para la elaboración y redacción de la Ley General de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos. La Asamblea ha quedado enterada, por lo que respecta al acuerdo de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afroamericanos, publiquese en su micrositio. Antes de que continúe la secretaría, el día de ayer fue cumpleaños de nuestra compañera senadora Verónica Camino. La felicitamos ampliamente, muchas felicidades, esperamos que haya disfrutado el día de ayer. Continúe la secretaría. Gracias, presidente. Se recibieron oficios de la Comisión Nacional del Agua, por lo que de conformidad con el artículo 231-A, último párrafo de la Ley Federal de Derechos, informa sobre los ingresos finales autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dicha comisión, del programa de devolución de derechos correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio fiscal del 2023 y al primero y tercer trimestre del ejercicio fiscal del 2024. Remítase dicha información a la Comisión de Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica. Continúe la secretaría. Gracias, presidente. Se recibió un oficio del Instituto Federal de Telecomunicaciones con el que remite el tercer informe trimestral de actividades 2024 en cumplimiento de los artículos 28, párrafo 20, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 20, fracción decimoprimera de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Remítase a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Continúe la secretaría. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación similar de la Secretaría de Marina con el que nos hace llegar el informe correspondiente a la salida de 135 elementos de la Armada de México fuera de los límites del país para que participaran en los ejercicios multinacionales UNITAS 2024 que se llevó a cabo del 2 al 13 de septiembre del año en curso en Valparaíso, Chile y en el evento de esos ejercicios denominado Solidarex 2024 que se realizó el 19 al 23 de septiembre de este mismo año en Lima, Perú. La Asamblea ha quedado enterada. Remítase a la Comisión de Marina. Continúe la secretaría. Se recibieron oficios de los siguientes congresos locales. Uno del Estado de Guanajuato con el que remite su voto aprobatorio al decreto por el que se reformó el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vías de transporte ferroviario. Uno del Estado de Nayarit con el que remite su voto aprobatorio al decreto por el que se reformaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de áreas y empresas estratégicas y uno del Estado de Puebla con el que remite su voto aprobatorio al decreto por el que se reformó el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda para las personas trabajadoras. La Asamblea ha quedado enterada. Intégrese a los expedientes correspondientes derivado de las declaratorias emitidas el 24 de octubre y el 6 de noviembre pasado, respectivamente. Informo a la Asamblea que el pasado 14 de noviembre, con fundamento en los artículos 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176 del Reglamento del Senado, se dio turno directo a la minuta que nos remitió la Cámara de Diputados que contiene el proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva. El turno asignado fue a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos. Honorable Asamblea, les informo que tenemos un grupo de estudiantes de la Maestría de Derecho Constitucional. Apúntense en la convocatoria para elegir a las personas juzgadoras, ya que andan aquí de una vez. De la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestros visitantes acuden por invitación del senador Adán Augusto López Hernández. Les agradecemos su presencia en este salón de sesiones. Sean bienvenidas, bienvenidos a este recinto. Y también tenemos la visita de un grupo de autoridades y claustro académico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quienes acuden por invitación de la senadora Ruth González Silva. Agradecemos su presencia en esta sesión. Sean bienvenidos y bienvenidas a este recinto legislativo. En otro apartado del orden del día, informe la Secretaría sobre el dictamen inscrito para primera lectura. Con gusto, senador presidente. Tenemos para primera lectura el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y de Estudios Legislativos, primera con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos tercero, cuarto y setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección y cuidado animal. Es todo, señor presidente. Informo a la Asamblea que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos ciento noventa y tres y ciento noventa y cinco del reglamento del Senado, queda de primera lectura. De lectura a la Secretaría, la comunicación que nos ha hecho llegar el senador Gustavo Sánchez Vázquez. Con gusto, senador presidente. Senador Gerardo Fernández de Honoraña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos sesenta y dos y sesenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos cuarenta y siete, cuarenta y ocho y cuarenta y nueve del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos ocho, fracción trece, treceava, once, doce, trece y catorce, número al primero del reglamento del Senado de la República, se solicitó de la manera más atenta y respetuosa, ponga a consideración del Pleno del Senado de la República mi solicitud de licencia para separarme temporalmente del cargo como senador de la República por tiempo indefinido, con efectos a partir del día martes 19 de noviembre del 2024. Igualmente, le solicito que una vez aprobada la licencia, se sirva a llamar inmediatamente a mi suplente para que asuma el ejercicio del cargo del senador de la República y rinda la protesta constitucional en la siguiente sesión plenaria del Senado de la República. Sin más, por el momento, le reitero la seguridad de mis atentas consideraciones. Senador Gustavo Sánchez Vázquez. Es todo, señor presidente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo, único. Se concede licencia al senador Gustavo Sánchez Vázquez para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido a partir del 19 de noviembre de 2024. Al no haber personas oradoras registradas, consulte a la Secretaría de la Asamblea en Votación Económica si es de aprobarse el acuerdo. Consulto a la Asamblea en Votación Económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan. Queda aprobado, señor presidente. Aprobado el acuerdo. En consecuencia, se concede licencia al senador Gustavo Sánchez Vázquez para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido a partir del 19 de noviembre de 2024. Comuníquese. De cuenta ahora la secretaría a la comunicación que nos ha hecho llegar el senador Mauricio Vila Dosal. Doy lectura a la comunicación. Senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva. Estimado presidente, quien suscribe, senador Mauricio Vila Dosal, integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional. Me permito solicitar respetuosamente, ponga en consideración del pleno de esta soberanía, mi licencia al cargo de senador de la República los días 20, 21 y 22 de noviembre del 2024 con el fin de atender temas personales. Lo anterior, con fundamento de los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral primera, fracción treceava, 12 y 13, numeral primero, fracción quinta del reglamento del Senado de la República para los efectos legales y administrativos procedentes. Atentamente, senador Mauricio Vila Dosal. Es todo, senador. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Único. Se concede licencia al senador Mauricio Vila Dosal para separarse de sus funciones legislativas del 20 al 22 de noviembre de 2024. Está a discusión. Al no haber personas oradoras registradas, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Con gusto, senador presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Abstenciones. Queda aprobado, señor presidente. Aprobado el acuerdo. En consecuencia, se concede licencia al senador Mauricio Vila Dosal para separarse de sus funciones legislativas del 20 al 22 de noviembre de 2024. Comuníquese. Honorable Asamblea. A partir de las licencias que se han autorizado a nuestra y nuestros compañeros Verónica Rodríguez Hernández, Waldo Fernández González y Gustavo Sánchez Vázquez, se ha convocado a los respectivos suplentes para que rindan su protesta como senadora y senadores de la República. La ciudadana Berta Estela Arriaga Márquez y los ciudadanos Carlos Humberto Suárez Flores y José Máximo García López se encuentran en el Salón Contivo. Por esta razón, solicito a los senadores y senadoras Alma Anaí González Hernández, Cristina Ruiz Sandoval, Karen Castrejón Trujillo, Blanca Judit Díaz Delgado, Virginia María Magaña Fonseca y Jacob Polemsky-Gurwitz, así como a senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a que inviten a pasar a este salón de sesiones y les acompañen durante su acto de toma de protesta. Gracias. 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 Se le solicita a todas las senadoras y senadores, nos pongamos de pie. Ciudadana Berta Estela Arriaga Márquez y ciudadanos Carlos Humberto Suárez Flores y José Máximo García López. Esta soberanía les ha convocado para que rindan su protesta constitucional y legal como senadora y senadores de la República. En consecuencia, les pregunto, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión? Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Felicidades, compañera y compañeros senadores, les solicito pasen a ocupar su escaño, el escaño que les ha sido asignado a fin de que se incorporen inmediatamente a nuestros trabajos. favor de tomar asiento a todas las senadoras y senadores. Gracias. Gracias. Senadoras y senadores, este día conmemoramos el 114 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, evento fundamental en la historia de nuestro país, que reunió diversos liderazgos en defensa de las más nobles causas sociales. Este hecho ha inspirado a distintas generaciones y ha dejado una huella emborrable en nuestra identidad nacional. Por tal motivo, la mesa directiva acordó intervenciones para referirse a este tema. Habrá una participación de cada grupo parlamentario en orden creciente por un tiempo máximo de cinco minutos cada uno. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el senador Francisco Daniel Barreda Pavón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar sobre esta importantísima efeméride hasta por cinco minutos. Muchas gracias, presidente. Adelante. Estimadas compañeras y compañeros senadores, la lucha que hoy conmemoramos sentó las bases de nuestro país como lo conocemos, la democracia, la libertad y la justicia. Hoy, hace 114 años, dio inicio la Revolución Mexicana, aquellos que nos permitió imaginar un México distinto, un México de iguales en el que se respetarán los derechos de todas y de todos. Recordemos que la Revolución Mexicana no fue sólo un evento político o militar, sino un despertar colectivo que transformó la identidad nacional. Fue un momento donde las aspiraciones de justicia, igualdad y libertad se tradujeron en acciones concretas. Esta lucha no sólo se liberó de un régimen autoritario, sino que sembró las semillas de un México moderno, un país que aún hoy lucha por hacer realidad esos ideales. Fue gracias al Plan de San Luis que promulgó Francisco I. Madero, que el pueblo se levantó en armas para rechazar la reelección y convocar a elecciones verdaderamente libres y democráticas. Es por estas mujeres y hombres valientes que decidieron dar la vida por la libertad de nuestro país, que hoy podemos elegir un país diferente. La Revolución Mexicana no sólo fue un movimiento armado, fue la manifestación de un pueblo harto de la pobreza, de la desigualdad y la injusticia, de un hartazgo y de coraje. Nació la que sería la constitución más progresista del siglo XX, la Constitución de 1917, un documento que delineó el Estado mexicano moderno y que sentó las bases del marco jurídico que hasta nuestros días persiste. La Constitución de 1917 se convirtió en un referente internacional por su visión innovadora. Derechos como la jornada laboral de ocho horas, la protección al trabajador, la educación gratuita y la reforma agraria. No sólo respondían a las demandas de la revolución, sino que marcaron un camino hacia un país más justo. Aunque estos derechos parecen hoy conquistas dadas por sentadas, en su momento fueron logros que requirieron enormes sacrificios. Los ideales y leyes sentadas en esta Constitución nos definen hasta la actualidad en ellas. Se plasmaron los valores de la igualdad, los derechos sociales, los derechos laborales y los derechos políticos, que hoy quizás damos por sentado, pero que en otro tiempo costaron sangre a los y las revolucionarias. Esos valores, sin embargo, no son estáticos. Requieren ser protegidos, actualizados y defendidos en todo momento. La lucha por la igualdad no se limita al papel, exige acciones constantes. Aún enfrentamos retos en los que la pobreza, la ampliación de los derechos sociales y la construcción de una democracia sólida e incluyente. La revolución nos dejó un marco para avanzar para el compromiso siguiente de nuestro. El documento por el cual culminó la lucha revolucionaria confirmó el diseño del Estado que ya desde la Constitución de 1824 habíamos adoptado, un Estado federal representativo y democrático, compuesto por estados libres y soberanos, cuyo poder supremo descansaría en sus tres poderes. La división de poderes y el federalismo son pilares fundamentales para evitar la concentración del poder y garantizar la pluralidad. Sin embargo, esta estructura sólo puede mantenerse si la ciudadanía participa activamente, exige transparencia y rechaza cualquier instinto de debilitarlas. La soberanía reside en el pueblo y en nuestro deber de ejercerla de manera responsable y consciente. Por ello, a 114 años de inicio de nuestra revolución, tenemos que seguir alzando la voz y tenemos que seguir luchando a través del consenso para aquel México que un día imaginaron con una división de poderes sólida e instituciones democráticas fuertes no se vea debilitado ni aunque la fuerza de la mayoría así lo quiera. No podemos permitir que aquello que la Revolución Mexicana derribó, la concentración de poder en manos de una pequeña élite política, vuelva a ser realidad. El sueño revolucionario debe servirnos para mirar siempre hacia adelante en el fortalecimiento de los derechos, del uso y repartición de la tierra, de los valores del trabajo, del fortalecimiento y del sindicalismo, de la existencia y persistencia de un Estado de bienestar. Senadoras y senadores, aunque la lucha revolucionaria y sus ideales datan de hace más de un siglo, recordaros resulta fundamental ayer, hoy y siempre. Por respeto a esta lucha, a la pluralidad, hoy más que nunca, se debe continuar luchando con la fuerza del diálogo y de las propuestas en beneficio de México. Por último, quiero hacerles hincapié a una de las principales causas por las que se luchó hace 100 años durante la Revolución Mexicana, los derechos de las personas trabajadoras. Tenemos una gran deuda con ellas. La jornada laboral de 40 horas tiene que ser una realidad para todas y todos. Esto es impostergable, porque esta reforma cambiará para siempre la vida de las y los trabajadores. Por eso, compañeras y compañeros, seamos congruentes y continuemos con esta iniciativa. Gracias, senador Barreda. Tiene los votos de la bancada a esta reforma. Muchas gracias. Gracias, senador Barreda. Tiene el uso de la palabra el senador Alberto Anaya Gutiérrez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos. Con permiso de la presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores, hablar de la Revolución Mexicana tiene hoy motivos grandes de reflexión. Fue la primera gran revolución del siglo, 1910, antes que la Revolución Bolívar, Bolchevique, de 1917. Pero también no solamente hay que hablar de la Revolución Mexicana como el hecho glorioso de los revolucionarios para destruir el viejo orden porfiriato, para acabar con la tiranía, sino lo fundamental es lo que este movimiento produjo, una constitución que fue la aprobada el 5 de febrero de 1917. Quiero recalcar que fue la primera constitución que reconoció no nada más los derechos individuales de la Revolución Francesa de 1789, sino recogió sobre todo y tuteló derechos sociales. Un artículo tercero constitucional, que aseguró la educación laica gratuita y obligatoria. Incluso en época de Cárdenas la Constitución la señalaba como educación socialista. un artículo 123 que tuteló los derechos de los trabajadores, un artículo 27 constitucional que señalaba que la propiedad originaria del suelo y del subsuelo eran de la nación, particulante en materia de hidrocarburos. Un artículo 83 que hizo posible el planteamiento de Francisco I. Madero, sufragio efectivo no reelección, donde prohibió de manera tajante la reelección de presidentes, de gobernadores, entre otros. Queremos también decirles que tuvo la visión de conformar un sistema integral de nación, no nada más el reparto agrario y el impulso a los derechos de los trabajadores, sino que fue una revolución con capacidad para trabajar políticas de desarrollo económico, políticas sociales y construir un sistema político que permitió que se mantuviera prácticamente vigente por más de 90 años. Les queremos decirles que ese sistema se basó en lo que mucho se conocía como el llamado Pacto Social de la Revolución Mexicana. El Estado se comprometía a dar mejoría económica y social continua a las clases populares a cambio de que éstas le garantizaran el apoyo para que ellos pudieran mantener ese sistema que surgió de la Revolución Mexicana. Queremos, pues, que le tocó al Grupo Sonora, encabezado por Álvaro Obregón, Plutarco Elias Calles, pero sobre todo a Cárdenas, la construcción definitiva de este sistema. Querámoslo o no, el México de hoy es producto de la Revolución Mexicana. Queremos que tuvimos un extravío fuerte a partir del 82 con la implantación del modelo neoliberal. Urge regresar al nacionalismo, urge retomar las banderas populares, urge de nueva cuenta mantener nuestra posición antiimperialista, urge regresar a garantizar a la gente más necesitada la posibilidad de progreso y de bienestar. Eso es, pues, algo que todavía está pendiente y creemos que toca a la Cuarta Transformación lograr que esas conquistas sigan vigentes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Naya. Tiene la palabra la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos. No está la… Ah, sí, ahí viene. Con su venia, presidente. Un día como hoy, 20 de noviembre de 1910, tuvo el inicio de la Revolución Mexicana, un acontecimiento crucial para la historia de nuestro país, ocurrido hace 114 años y cuyos ideales se mantienen más vivos que nunca hasta la actualidad. La Revolución Mexicana no se ha detenido, continúa y está presente y aquí, en esta Asamblea, lo estamos llevando a cabo. Es el reflejo de todas las inquietudes que el mismo pueblo nos ha manifestado y que para eso estamos aquí trabajando. En esta fecha recordamos a los héroes y heroínas que lucharon por la justicia social, la democracia y los derechos de las personas, personajes como Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Álvaro Obregón y muchos más. Su legado debe ser inmortalizado porque son ejemplo de fervor patriótico, nobleza y heroísmo, al entregar su vida por la construcción de un mejor país. En esta ocasión quiero resaltar que sin mujeres no hay revolución mexicana. La historia las ha tenido en la oscuridad sin reconocer el gran significado de su participación. Debemos enaltecer a cada una de ellas que con valor y convicción hicieron posible liberal del yugo al pueblo. Ellas, pilar de la revolución, merecen reconocimiento al igual que los hombres. Por ello, quiero hacer una mención especial de las mujeres que también construyeron patria y tuvieron una participación determinante en la gesta revolucionaria. Hoy, honramos la memoria de Carmen Cerdán, Natalia Cerdán Alatriste, Juana Belén Gutiérrez, Hermila Galindo y Dolores Jiménez Simuro. Así como de muchas otras heroínas anónimas de las que desconocemos su identidad pero que participaron como soldaderas, artilleras, propagandísticas, periodistas o fungiendo como enfermeras. Todas y cada una de ellas representan los ideales y en anhelo que debe prevalecer en la vida presente y futura del México. Hoy, con el liderazgo de nuestra presidenta, la doctora Claudia Chemba, vamos por el camino correcto, rediseñando las instituciones e implementando nuevos fundamentos para una república humanista e igualitaria. En tal sentido, la revolución mexicana representa la tercera transformación de la república, ya que generó cambios profundos en el gobierno y en la vida pública. Fue un movimiento social y político que cimbró al país, marcando el inicio de la lucha por los derechos laborales, la justicia social y la democracia. La revolución mexicana que dio origen a la constitución de 1917 es resultado de la lucha del pueblo por la libertad y un régimen de derecho. Fue la primera constitución social del mundo, ya que incluyó derechos sociales como la enseñanza laica y gratuita, la propiedad de la tierra, los derechos laborales y la libertad de expresión. Todo esto derivado de la revolución. Hoy, con la cuarta transformación, estamos inmersos en una nueva revolución. No mediante las armas, sino pacífica. Con los mismos ideales, en la mentalidad reflejada en los cambios estructurales, como las grandes obras de infraestructura, los programas sociales de gran alcance, la recuperación de las empresas energéticas, las vías ferroviarias, la igualdad sustantiva en todas las instituciones, la nueva escuela mexicana y la renovación del Poder Judicial, entre otros. Esta es una revolución pacífica. El pueblo es el motor de este movimiento de transformación y de regeneración nacional. Un movimiento que emana del pueblo y trabaja para el pueblo. Todos estos cambios de fondo forman parte del humanismo mexicano, que refrenda los ideales de la revolución mexicana y los enmarca en la vida contemporánea, como base de la reconstrucción y fortalecimiento del tejido social. Por ello, la conmemoración de la revolución mexicana nos invita a renovarnos todos los días y a continuar siendo visionarios para trabajar por el país que queremos. En el Partido Verde Ecologista de México refrenda su compromiso con México y por seguir trabajando hasta materializar los ideales revolucionarios de justicia social, bienestar y prosperidad compartida. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Corona Nakamura. Formo a la Asamblea que tenemos la visita de Mohamed Al Saran, director de la Cumbre Mundial de Gobiernos, World Government Summit, su nombre en inglés, y el embajador de Emiratos Árabes Unidos en México, Salem Rachev Al-Huguay, quienes acuden por invitación del senador Alejandro Ismael Murad Hinojosa. Agradecemos su presencia en este salón de sesiones. Sean bienvenidos a este recinto legislativo. Tiene el uso de la palabra la senadora Alma Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos. Hoy conmemoramos el inicio del movimiento social más importante del siglo XX, la Revolución Mexicana, que constituye un momento fundacional para nuestra patria tal como lo conocemos. Aquel 20 de noviembre de 1910, Francisco I. Madero se levanta en armas en contra de Porfirio Díaz, que llevaba 30 años en el poder. Si bien la etapa porfirista trajo estabilidad para México, la desigualdad social y la opresión se habían acentuado a lo largo de los años, manteniendo a la mayor parte de la población en el rezago y la pobreza. Aquel movimiento iniciado por Madero se convirtió en una revolución, porque tenía la legitimidad del pueblo unido a través de las armas, al que logró sumar a todas las clases sociales y a un sinnúmero de movimientos socialistas, liberales, anarquistas y agrarios que lucharon para cambiar el orden establecido. Apenas unos meses después, en mayo de 1911, Porfirio Díaz se exilió en Francia y Madero asumió el poder. Sin embargo, aquel movimiento se convertiría en una guerra civil que se prolongaría por varios años más, hasta que en 1917 fue promulgada la Constitución que nos rige hasta nuestros días. Brotes de libertad y de lucha por nuestros derechos surgieron en varios rincones de nuestro país, confrontando a través de las armas, los anhelos y aspiraciones de un pueblo hambriento de paz y justicia social. Cada mexicana y mexicano crecimos admirando a las mujeres y hombres que derramaron su sangre para darnos libertades y derechos sociales. Sin embargo, este episodio de nuestra historia cobra gran relevancia ante los tiempos que hoy ensombrecen a México. Morena llegó al poder por la vía democrática, esa democracia cuya semilla fue sembrada por nuestros padres fundadores y cuyos valores fueron inscritos en la Constitución de 1917. Sin embargo, a seis años de aquel triunfo que debió marcar una verdadera agenda de izquierda, esta ha transitado hacia el centralismo y hacia el conservadurismo, abusando de su mayoría, rompiendo los pesos y contrapesos establecidos en nuestra ley fundamental, destruyendo el equilibrio de poderes y las instituciones que aseguran el acceso de todas y todos a nuestros derechos. La destrucción del poder judicial no solo amenaza el pacto social resultado de la Revolución Mexicana, sino que pone en peligro los avances democráticos que le costaron a México millones de vidas, varias guerras y movimientos armados. Hoy, el oficialismo incurre en excesos del poder, avasallando a la oposición en votaciones que traicionan a la Revolución, como la desaparición de los organismos constitucionales autónomos que pretende centralizar el poder. Así como ocurría en la época de Porfirio Díaz. Por ello, hoy resulta paradójico que Morena pretenda adjudicarse el nombre de Cuarto Movimiento, equiparándose con la independencia, la reforma o la revolución. No, un movimiento no avasalla, un movimiento no traición al pueblo, un movimiento escucha, suma, respeta, trasciende por la altura de sus objetivos y no por la mezquindad de sus acciones. La Revolución Mexicana nos enseñó que los derechos no se mendigan, se arrebatan y hoy desde el PRI alzamos la voz para que se respete nuestra historia, para que se hagan valer los derechos conquistados por el pueblo de México, para que Morena entienda que la democracia no reclama una dictadura, sino un gobierno que escuche, que concilie y que honre los principios que nos dieron libertades y derechos. En esa lucha tenemos el ejemplo de tenacidad y fuerza de grandes mujeres y hombres que ayudaron a forjar una patria libre, como Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Carmen Cerdán, Elisa Acuña y como hidalguense muy orgullosa del trabajo de Felipe Ángeles, extraordinario estratega que cambió el destino de la revolución. Hoy, parafaseando el gran Emiliano Zapata, luchamos para vivir siendo esclavos de nuestros principios, no de las personas. ¡Que viva la Revolución Mexicana, el verdadero tercer movimiento de este país! Gracias, Presidente. Gracias, Senadora Villano Austria. Tiene el uso de la palabra el Senador Mario Humberto Vázquez Robles, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Hasta por cinco minutos. Gracias, Presidente. Adelante. Decidí participar con este tema porque los chihuahuenses estamos sumamente orgullosos de que varios indicios, evidencias muestran que Chihuahua fue la cuna de la revolución. No pretendo discutir con nadie, pero finalmente eso marca las evidencias. Chihuahua fue el inicio de la revolución con Toribio Ortega, en Cuchilloparado, en el municipio de Coyame. Con Pascual Orozco, en San Isidro, municipio de Guerrero. Desde el desierto hasta la Sierra Tarahumara. Eleodoro Olea, en Bachíniva, mi tierra natal. Feliciano Domínguez, en Santa Isabel, mi tierra también. Y uno se explica por qué en Chihuahua fue la primera reacción al plan de San Luis. Pues lo fue porque Chihuahua ha sufrido el centralismo siempre. Estamos a 1.400 kilómetros de distancia del centro del país, de Ciudad de México. Y porque además las condiciones del desierto o de la sierra hacen necesario el vigor y la fuerza que actualmente tenemos los chihuahuenses. Y ahí se explica el porqué arrancó la revolución en Chihuahua. Esta revolución que marcó un hito en nuestra historia, como señaló el ilustre Daniel Cosío Villegas, al ser un movimiento para abatir la desigualdad, ampliar las libertades y desmontar un régimen autoritario. Fue además un intento por construir una democracia en un país que parecía condenado a vivir la dictadura perpetua. Entre sus logros más notables se encuentran avances sociales trascendentales, la instauración del salario mínimo, la jornada laboral de ocho horas, la educación pública y las bases de un sistema de salud. También fue el origen de la reforma agraria y de nuestra Constitución de 1917, que puso al Estado mexicano en el camino hacia el fortalecimiento de sus instituciones y al procesamiento pacífico de los conflictos políticos. No obstante, como advirtió Cosío Villegas, el anhelo revolucionario no logró evitar que se sustituyera un despotismo por otro. El régimen que emergió de la revolución terminó concentrando el poder, creando un sistema de partido hegemónico que traicionó los ideales de Madero, Villa, Zapata y muchos otros. Esta monarquía sexenal, la dictadura perfecta que llamaba Mario Vargas Llosa, mostró que pese al discurso revolucionario, los valores democráticos y pluralistas quedaron relegados. Hoy, más de un siglo después, las lecciones de la revolución son urgentes. No, el retroceso de ninguna manera se le puede llamar transformación. El retroceso es caminar en reversa por sobre lo avanzado en el país. México sigue enfrentando los rezagos de un Estado de Derecho débil, una democracia que se tambalea hoy más que nunca, y un régimen político que otra vez concentra el poder y desestima los contrapesos constitucionales. Si realmente queremos honrar a los héroes revolucionarios, debemos recordar sus ideales y aceptar que no siempre fueron alcanzados. El México moderno debe aspirar a ser verdaderamente democrático, respetar los derechos humanos y conservar y construir instituciones que representen a todos los sectores de la sociedad mexicana. Como dijo Carlos Castillo Peraza, la revolución dio nacimiento a una nueva idea de México. Es nuestra tarea seguir construyendo sobre esa idea, con justicia, con libertad, con pluralidad, que son los factores que deben ser guías para nuestro país hoy en día. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Senador Vázquez Robles. Tiene el uso de la palabra ahora por dos minutos y medio, porque Morena decidió partir su intervención. El Senador Raúl Morón Orozco. Gracias. Con su permiso, compañero Presidente. Adelante. Voy a tratar de sintetizar en estos dos minutos y medio un contexto en el que se da la Revolución Mexicana, porque creo que es importante enmarcar el origen de este movimiento, que tiene que ver con una desigualdad exacerbada en aquel tiempo, con una clase muy privilegiada en México, que se apropiaba prácticamente de la riqueza y del trabajo de las mexicanas y los mexicanos. Con peones encasillados que eran explotados con una esclavitud moderna, aun cuando no se tenía ese precepto, ese concepto en ninguna de las leyes, pero finalmente actuaban como amos y trataban a las mexicanas y mexicanos como esclavos. Los hacendados y los caciques tenían en jaque al pueblo de México, y por eso hombres en aquel tiempo, y obviamente también un régimen porfirista de mucho tiempo, que en absoluto permitía que las mexicanas y mexicanos mostraran su preferencia para determinar quiénes los dirigían en el país. Ese es el contexto, un contexto muy complejo que permitió que hombres muy importantes como Madero, Villa, Zapata, mujeres excepcionales, la Adelita, la Generala y otras, pudieran levantarse en armas. Un movimiento que reivindicaba los derechos sociales, los derechos que como seres humanos tenemos, y que planteó obviamente la democracia, la no reelección como un principio fundamental y que se permitiera al pueblo de México determinar con libertad quién quería que lo gobernara. Y obviamente acceder a una visión de derechos que finalmente se concretan efectivamente en la Constitución del 17 con hombres excepcionales que participaron en él. Pero fue hasta que el general Cárdenas es presidente de México que se empiezan a hacer realidad esos pretextos y empieza el pueblo a arribar a esos derechos. Un presidente excepcional que tuvimos en ese tiempo y que después estos derechos conquistados por la Revolución y por la Constitución y por el general Lázaro Cárdenas son trastocados en la última etapa. Los últimos 40 años, la verdad, fueron retrocediendo en mucho y es ahora con la Cuarta Transformación que estamos recuperando esta visión garantista de derechos y nosotros creemos que este país tiene que reivindicar los ideales que motivaron ese movimiento excepcional y continuar en la lucha por los derechos y por la justicia social del pueblo de México. Así es que, como dijo nuestro presidente, larga vida a los ideales, a los principios de la Revolución Mexicana. Muchas gracias, amigas y amigos. Muchas gracias, senador Morón Orozco. Tiene ahora el uso de la palabra para cerrar el capítulo de la efeméride sobre los 114 años de la Revolución. La senadora Nora Rubalcaba Gámez. Basta por dos minutos y medio. Adelante, senador. Con su permiso, presidente. La Revolución Mexicana, la tercera transformación de la vida pública del país, fue el primer movimiento social de gran envergadura de inicios del siglo XX. La consecuencia de mayor relevancia de esta revolución fue que a las garantías individuales contempladas ya en la Constitución de 1857, se sumaron el derecho a la educación, a la propiedad y al trabajo plasmados en los artículos 3º, 27 y 123 de la Carta Magna de 1917, siendo esta la primera Constitución en el mundo en consagrar los ya referidos derechos sociales. Gracias a esta lucha, la Constitución del 17 también estableció el principio de no reelección en su artículo 83, garantizando que nunca más un presidente de la República se perpetuara en el poder. Pero la mejor manera, el mayor ejemplo de ser leales y fieles a la herencia revolucionaria, consiste no solo en rescatarla, sino en enriquecerla con un cambio. Por ello, durante la larga y tenebrosa noche neoliberal que sepultó los logros e ideales de la Revolución Mexicana, gestamos con gallardía, esperanza y persistencia la pacífica revolución de las conciencias, liderada por el mejor presidente que ha tenido México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien al frente de la Cuarta Transformación sentó las bases para erradicar la corrupción, implementar la austeridad republicana y lograr, por primera vez en décadas, reducir las profundas desigualdades sociales y económicas que prevalecían en el país. Toca ahora al pueblo de México, liderado hoy por una estadista excepcional, por la primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, consolidar el humanismo mexicano y la economía moral e impulsar la prosperidad compartida que la nación mexicana abrazó abrumadoramente el pasado 2 de junio. ¡Que viva la Revolución Mexicana! Muchas gracias, senadora Rubalcaba. Nuestro... Sí, adelante. ¿Con qué objeto, senadora Cimeo Olvera? No hay hechos en efemérides, compañera senadora. Para hechos sobre el mismo tema. No, es que no hay hechos en efemérides. ¿Me permite al final para hechos? A ver, adelante, pero no hay hechos en efemérides, adelante. Sí, solamente para reconocer precisamente a estos hombres y mujeres que trajeron la justicia social, pero agradecer a los que están haciendo no solo la Cuarta Transformación, sino trabajando. Ya escuchamos estos detalles de la Tercer Transformación, pero particularmente quiero agradecer a la Comisión de Gobernación liderada por la Presidenta Lilia Margarita y a todos los integrantes, porque justamente se aprobó una iniciativa de su servidora donde damos el reconocimiento al Centauro del Norte, el General Francisco Villa, para que nuestra bandera sea izada a media hasta en su aniversario, tal como lo hacen con otros líderes. Él faltaba como prócer de la nación. Ojalá pronto lo veamos aquí en el Pleno, lo votemos, se lo merece, porque los rebeldes también deben de ser reconocidos. Y hablando de rebeldes con causa, quiero reconocerle, Presidente Fernández Noroña, que haya representado dignamente a este Senado en el gran desfile que hoy se conmemoró precisamente por los 114 años de la lucha por la justicia. Porque es un honor que el pueblo esté representado, que sea parte no solo de los desfiles, sino sea parte de todo lo que hoy se hace en la política. Qué honor que usted lo haya representado y que por fin el pueblo mande. Aunque ya escuchamos que también algunos dinosaurios todavía se quejan y quieren recuperar sus privilegios, aquí ya no hay más, porque lo lideramos con Andrés Manuel López Obrador, porque lideramos este movimiento con la doctora Claudia Shema. Aún así que viva la revolución del 20 de noviembre, viva la revolución de las conciencias y viva el pueblo de México. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Senador Vázquez Robles, ¿con qué objeto? Ahí sonido en el escaño el senador Vázquez Robles. Gracias, Presidente. Yo quiero narrar un hecho que ilustra que la revolución mexicana todavía tiene muchos pendientes. Hoy, precisamente desde temprana hora, productores pequeños y medianos del estado de Chihuahua han tomado las instalaciones de la SADER en Chihuahua. Porque a pesar de que está en el presupuesto de la federación en la entrega de este apoyo denominado ahora, antes era Procampo… Un momento, senador. Yo pregunté con qué objeto y no me dijo el objeto. Yo supuse que era en torno a la celebración del 114 aniversario de la revolución… Igual que por eso, Presidente. No, no he abierto el capítulo de dos minutos que será, en todo caso, mañana. Ese es un tema, en todo caso, de agenda política que su fracción, su grupo parlamentario no planteó. Sí, sí, senador, solamente, no quisiera… A ver, termine, pero no quiero que se siente un presidente, ¿por qué? Acepté la intervención de la senadora Olvera, que no procedía porque no hay hechos… Por eso, pero habló de la revolución. Bueno, entonces, no, continúo con las iniciativas. Nuestro siguiente apartado del orden del día es la presentación… Lo iba a conceder, pero con esas maneras no lo concedo. Nuestro siguiente apartado del orden del día es la presentación de iniciativas. En una primera ronda tiene la palabra el senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario de Morena, para presentar un proyecto decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley General de Educación en materia de maltrato escolar, hasta por cinco minutos. Deja de interrumpir, senadora, pida la palabra, porque no ayuda a su compañero todo el tiempo… Un momento, senador. Senador, todo el tiempo está saltando la palabra, todo el tiempo está injuriando. Guarde silencio, pida la palabra, pida la palabra, aprenda a discutir en este pleno, pida la palabra si quiere intervenir, senadora. Senador Vázquez Robles, ¿con qué objeto? Sí, no hay hechos como ya lo comenté, pero… Lo acaba de… A ver, su senadora no lo ayuda mucho. Seguimos con el apartado de iniciativas. A ver, presidente. Tiene el senador Cuauhtémoc Ochoa, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos adelante. Con su permiso, presidente. Me está pidiendo la palabra y se la concedí, y se la concedí a pesar, y con usted misma, que tampoco me ha… Permítame un momento, senador Ochoa. Sí, le vuelvo a pedir también a usted, senadora Gina Gerardina, que solicite la palabra. Yo he estado atendiendo al senador con mucha… No, no te ayuda nada, tu senadora. Sigue haciendo exclamaciones, sigue interrumpiendo. Adelante, senador Ochoa. Gracias. Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros senadores, el acoso, hostigamiento o maltrato escolar es definida por la Organización de Naciones Unidas como conducta de persecución física y o psicológica que realiza un estudiante o grupo de estudiantes contra otro u otros de forma negativa, continua e intencionada. Estos son considerados también como tipos de violencia escolar. En 2019, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, informó que a nivel mundial, aproximadamente uno de cada tres estudiantes sufrió algún tipo de intimidación por parte de compañeros o compañeras, y de esta cifra, la mayoría había sido víctima de violencia física. De acuerdo con el mismo informe, el hostigamiento hacia los estudiantes se debía a la apariencia física, la raza, nacionalidad y el color de piel. Asimismo, la forma de acoso o maltrato escolar depende del género. Por ejemplo, los niños no son más propensos a sufrir violencia física, mientras que las niñas son blanco de violencia psicológica. En el 2020, bajo el marco del Día Internacional contra la Violencia y Acoso en la Escuela, incluido el ciberacoso, la UNESCO advirtió sobre los efectos negativos sobre el bienestar y la salud que produce el acoso en las víctimas. De estos efectos, resaltó los problemas de salud mental que estas acciones generaban en los estudiantes, como depresión, ansiedad, falta de concentración, sueño y pensamientos suicidios. De igual forma, expuso que el ciberacoso se planteaba como un fenómeno que ganaba terreno debido al mal uso de los medios digitales. Este fenómeno es mayormente visible entre la población de niñas y niños entre los 11 hasta los 16 años, y los efectos de este fenómeno son visibles en la salud de niñas y niños, adolescentes y jóvenes. Durante 2022, la UNESCO destacó que para hacer frente a este fenómeno de escuela mundial, era necesario la participación de los docentes para que con apoyo de programas y capacitación estos pudieran desempeñar un papel fundamental para que los espacios escolares sean más seguros. En México, la Constitución contempla en el artículo tercero, párrafo quinto, que el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Por lo anterior expuesto, es necesario que la ley contemple que en el desarrollo de los programas y políticas en los diversos niveles de educación se luche contra el maltrato escolar con la finalidad de salvaguardar la integridad de las y los estudiantes, sin importar la edad, cultura, género, ideología o cualquier otra característica que vulnere su derecho a la educación. Por ello, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Decreto por el cual se reforma el artículo 16 de la Ley General de Educación para quedar como SIDA. Artículo 16. La educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, se basará en los resultados del progreso científico. Luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación, la violencia y maltrato escolar, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así como personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, debiendo implementar políticas públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos criterios en los tres órdenes de gobierno. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Se turnan las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, primera. Tiene ahora la palabra la senadora Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de combate a la corrupción. Adelante, senadora. Muchas gracias, senadora presidenta. Saludo a todas y a todos los senadores, a los medios de comunicación y a quienes nos siguen por las redes sociales. Estimadas compañeras y compañeros senadores, los hechos de corrupción implican la construcción de interacciones económicas, sociales y culturales en donde se comercian favores de distintos tipos a cambio de pagos ilícitos que benefician a unos pocos en perjuicio de la mayoría. La corrupción nos afecta a todos, pero de manera particular a los más vulnerables. Una de las necesidades de cualquier país democrático y próspero es eliminar, más allá del discurso, la corrupción. Pues no es solamente cuidar el dinero de la gente, también implica gastarlo bien, de manera eficiente y transparente. Por eso, en las últimas décadas se han hecho esfuerzos importantes en combatirla, siendo el más relevante la edificación del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual fue diseñado por la sociedad civil y tuvo la aportación y aprobación de todos los partidos políticos existentes en ese momento. Desafortunadamente, nunca se logró implementar en su totalidad y en el gobierno pasado prácticamente se abandonó, por lo que sus resultados no pudimos palparlos. En el gobierno anterior nos enteramos de graves escándalos de corrupción, como el caso Segalmex, en la CONADE, el tráfico de influencias en la construcción del Tren Maya, además de tremendos sobrecostos de las obras insignias como el AIFA, la refinería de Dos Bocas y el mismo Tren Maya. La corrupción sigue ahí, dañando nuestras instituciones y empobreciendo al país. Y lo más lamentable es que no existe la transparencia. Y por si no fuera poco, actualmente existe una gran amenaza al derecho humano de los mexicanos de tener un gobierno transparente, al pretenderse desaparecer el órgano garante de esos derechos, el INAI. Y es que la transparencia es una columna indispensable en el combate a la corrupción, por lo que sin dejar de defenderla debemos planear mecanismos alternos que velen por procesos claros en el manejo de recursos públicos. Es por ello que desde este Senado de la República debemos seguir trabajando en construir instituciones y procedimientos que permitan prevenir, combatir y sancionar de manera efectiva los hechos de corrupción. En la ley ya se prevén mecanismos y principios que procuren garantizar el buen ejercicio de la función pública y el combate a la corrupción, a veces sin el éxito esperado. En consecuencia, de manera complementaria proponemos reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a efecto de implementar mecanismos de evaluación de impacto en materia de anticorrupción para que las dependencias, entidades, organismos y fideicomisos que manejen recursos públicos y que sean responsables de la implementación de proyectos de infraestructura, adquisición o programas, efectúen acciones de prevención, de seguimiento y en su caso que permitan la sanción por hechos de corrupción. Para este efecto, la Secretaría de Hacienda deberá coordinarse con la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación en la elaboración de este tipo de modelos de evaluación y deberán rendir un informe anual sobre el impacto y el cumplimiento de estas medidas ante la Cámara de Diputados y ante este Senado de la República. La corrupción desmoraliza y es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Por eso, espero que esta iniciativa sea aprobada en beneficio de todas y de todos los mexicanos. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias, senadora Ceturna. A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera. Informo a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de estudiantes universitarios quienes acuden por invitación del senador José Félix Salgado Macedonio. Agradecemos su presencia en este salón de sesiones. Sean bienvenidos y bienvenidas. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Juanita Guerra Mena del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Turismo en materia de establecimientos de pueblos y regiones verdes sustentables en las entidades federativas. Con el permiso, presidenta. Honorable Asamblea, la actividad turística en el mundo ha desarrollado nuevas experiencias por parte de visitantes y consecuencia de esta es la diversificación, que los destinos tradicionales como las playas y las zonas arqueológicas han dejado de ser el único soporte económico de la industria del turismo para las nuevas generaciones a los visitantes, que buscan con los nuevos productos turísticos como el de experiencias, el turismo de aventura en lo que es, y las convenciones sustentables, nuevas formas de asimilación. Un país con destino turístico global ya no mide por su potencial a partir del número de playas. La transformación mundial, la visión del turismo radica en la variedad de productos y alternativas que ofrecen sus visitantes. Por su parte, los turistas han transformado sus hábitos de consumo, dando paso al tipo como el caso del turismo sustentable. El turismo de naturaleza en particular requiere que se garantice la sustentabilidad ambiental de la misma manera en el que se asegura la índole social y económico que genera los entornos donde debe existir un profundo respeto a los sitios que se visitan y de rama económica que debe orientarse el beneficio de las comunidades locales. Son diversas las regiones en nuestro país cada año, son visitadas por quienes aprecian y se comprometen con la conservación de esos espacios vinculados directamente con la naturaleza y el equilibrio del sistémico. Estas regiones se encuentran asentadas cerca de los pueblos locales con servicios e infraestructura asimilada al entorno y cada año reciben de manera orgánica un número creciente de visitantes que buscan sitios donde exista un alto grado de conservación de la biodiversidad y bienestar social y su tranquilidad. Esta iniciativa busca generar un marco normativo que ordene y construya las condiciones así como contribuya para que estos pueblos queden con receptores del turismo ecológico o turismo verde. Y lo decimos así, turismo verde, tenga las condiciones para realizar su actividad con el claro propósito de que se siga conservando el ecosistema al que se encuentran integrados. En consecuencia, propondremos y en este caso ponemos a consideración establecer en la Ley General de Turismo la denominación de pueblo verde y en que consiste que a toda aquella región de desarrollo turístico sustentable que tenga como característica elementos naturales o culturales que por sí mismo constituyan un atractivo turístico. Estos pueblos verdes se establecerán por declaratoria previa a solicitud y clasificación cuyos requisitos se deberán plasmar en la Estrategia Nacional de Pueblos Verdes de la misma manera en la que se declararán por ampliamente conocidos como pueblos mágicos. Este reconocimiento tendrá en su caso beneficios como captación de recursos para ampliar y mejorar aspectos como artesanías, gastronomía, comercio en general, creación y modernización de negocios turísticos locales y convertirlos en impulsores de la economía local y regional. Al recesionarlos como pueblos verdes, se contribuirá a garantizar el enfoque social respecto a los derechos humanos en la actividad turística del país, al impulsar el desarrollo equilibrado de los destinos turísticos, fortalecer la diversificación de mercados turísticos en los ámbitos nacional e internacional y fomentar el turismo sostenible en el territorio nacional. El propósito de fomentar la acción coordinada en diferentes instancias para impulsar la actividad turística en la zona y promover la inversión en el empleo, así como el ordenamiento turístico del territorio, conservando y protegiendo los recursos naturales de la zona en beneficio de su población. Estas regiones serán un valioso instrumento de planeación y ordenamiento a la actividad turística para zonificar el territorio nacional como criterios que son la vocación natural del suelo, sus atractivos turísticos, el uso actual y potencial de los aprovechamientos sustentables, los impactos que tienen y pueden darse, así como las condiciones socioeconómicas de la población que lo habita. Por esta propuesta, los pueblos verdes le daremos oportunidad de alcanzar el financiamiento regulados en materia de sustentabilidad y reconocimientos nacionales e internacionales en materia. El gran beneficiario será el ecosistema de los habitantes que viven y aprovecharán el potencial de la región. Elevarán la calidad de vida y, lo más importante, lo harán con profundo respeto al medio ambiente. Recuerden que acabamos de aprobar en hace poco tiempo el tema del artículo cuarto constitucional y los pueblos también en el tema de los pueblos originarios. Y quiero decirle a todas ustedes, compañeros senadores, un pueblo mágico contribuye a la grandeza y el desarrollo económico de una población. Un pueblo verde también contribuirá en el desarrollo económico, pero sobre todo en la grandeza que tenemos en la biodiversidad de nuestra gran nación. ¡Viva el pueblo verde, que es México! ¡Viva los pueblos mágicos! ¡Viva el gran pueblo de México, que es de todas y todos nosotros los mexicanos! ¡Viva la revolución mexicana, señoras y señores! Gracias, senadora. Se turna a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos II. Enseguida tiene el uso de la tribuna la senadora Alma Carolina Villagio, Austria, para presentar a nombre de diversas senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PRI un proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 102 de la Ley General de Educación en materia de infraestructura educativa. Adelante, senadora. Lo único que realmente transforma a una nación, a una sociedad, es la cultura y la educación. Hoy quiero, a nombre de mi grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentar ante ustedes una iniciativa, pero a su vez mencionarles que hemos presentado varias iniciativas relacionadas con la educación. Y hoy es el momento más oportuno para comentárselos y para pedirles su apoyo, porque hoy estamos viviendo un momento difícil para la educación de este país. Una de las iniciativas que me he permitido presentar es para que se establezca la Ley General de Educación que los recursos contenidos en el proyecto del presupuesto federal y estatales de cada año destinados a educación nunca, nunca deberán ser menores a los designados en los proyectos del año inmediato anterior. Por supuesto que todos queremos que suba, pero por lo menos hay que poner este artículo para que no baje, porque hoy desafortunadamente tenemos la UNAM, se corrigió, pues porque sintieron la presión y porque es la universidad de nuestra presidenta. Pero, ¿quién va a defender al CONALEP? A la Universidad Autónoma Antonio Narro, al Instituto Politécnico Nacional, al INBA. Hemos celebrado aquí enormemente nuestra reforma respecto a los pueblos indígenas. Pero hoy la educación y fomento de la educación indígena también sufrió una enorme reducción. La cultura, el 30%. La escuela es nuestra, que es para mejorar y dignificar la infraestructura en nivel básico. También ha sufrido un decremento muy importante. El colegio de bachilleres, entre muchas otras instituciones que efectivamente han sido producto de la revolución. De esa revolución que hoy estamos conmemorando, que nos dio derechos sociales. Y uno de ellos, el más importante y transformador, el de la educación pública y gratuita. Por eso no podemos traicionar esos principios. Yo quiero pedirles que aprobemos esa iniciativa para que por lo menos no se reduzca. Hemos escuchado reiteradamente que la presidenta de la República es una científica comprometida con la educación y comprometida con la innovación y la tecnología. Pero eso no se ve reflejado hoy en el presupuesto que ha enviado a la Cámara de Diputados. Y el instrumento más importante de transformación es el presupuesto. Es donde realmente se reflejan las intenciones, los propósitos, los objetivos de un gobierno. Todo lo demás es discurso. Todo lo demás es una narrativa. Por eso hoy vengo a pedirles que aprobemos esta iniciativa aquí para que realmente hagamos justicia social, que es nuestro compromiso. También hemos ingresado una iniciativa para garantizar el acceso universal a Internet y centros de cómputo en planteles de educación básica. También para otorgar licencias de bibliotecas virtuales a planteles de educación básica para la eliminación de todas las formas de discriminación y disparidad de género en el acceso y permanencia y egreso de todos los niveles educativos. Por eso, compañeras y compañeros, quiero pedirles hoy que tengamos congruencia y que defendamos a la educación en nuestro país. Sin educación no hay transformación. Gracias, Presidenta. Gracias, Senadora. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación y Estudios Legislativos. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Lisette Sánchez García para presentar el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 53 de la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México. Se reforma la fracción 14 del artículo 6 y se adiciona el artículo 15 de la Ley General de Educación Superior. Asimismo, se adiciona un nuevo artículo 138 bis de la Ley General de Educación. Adelante, Senadora. Gracias, Presidenta. Con la presente iniciativa buscamos dignificar el servicio social, anteponiendo en todo momento la integridad, seguridad y salud de las y los prestadores del servicio social. El origen del servicio social se remonta al año de 1936, cuando el maestro Gustavo Váz Prada, director de la Escuela Nacional de Medicina, lo establece para los alumnos con la finalidad de atender las necesidades más sentidas de la población, principalmente con acciones de atención a la salud en comunidades en situación de marginalidad y pobreza. Esta medida tuvo gran éxito, pues servía para que los estudiantes retomaran esta acción humanitaria al enfrentarse con la dura realidad que vivía el país. Posteriormente, en 1938, Váz Prada, como rector de la Universidad Autónoma de México, lo vuelve obligatorio. Desde ese momento, el servicio social se convirtió en una actividad fundamental para el desarrollo profesional y humano en el contexto educativo y laboral. En nuestros tiempos, se concibe como una manera de retribuir a la sociedad los recursos y oportunidades que cada persona ha recibido a lo largo de su formación académica. Esta actividad promueve valores fundamentales como la solidaridad, la empatía y el compromiso con nuestra sociedad. Al involucrar a las y los jóvenes en tareas que beneficien a otros, se fomenta en ellos un sentido de responsabilidad social, recordándoles que su educación no sólo es para beneficio personal, sino también para contribuir al bienestar colectivo. Aunque el servicio social aporta a nuestro entorno, también presenta desafíos. Desafortunadamente, son comunes los casos donde las personas prestadoras del servicio social tienen que realizar actividades y retos complejos, apartándolos de una oportunidad de enseñanza. Específicamente, en el área médica se han presentado casos de horarios excesivos, afectación a su salud mental, así como problemas físicos que van desde las agresiones hasta lamentables homicidios. Recordamos la vida de Luis Fernando Montes de Oca Armas, estudiante de la carrera de medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, quien fue asesinado en el 2021 en Valparaíso, Zacatecas, mientras realizaba su servicio social. O el terrible caso de Mariana Sánchez Dávalos, una joven pasante de medicina de 24 años que hacía su servicio social en una clínica de Nueva Palestina, en el municipio de Oconsingo, Chiapas, la cual fue hallada muerta en su cuarto el 28 de enero del 2021. Mariana había denunciado una agresión sexual, de la cual había sido víctima al parecer por un compañero de trabajo, razón por la cual buscó el apoyo de las autoridades de la Universidad Autónoma de Chiapas, así como de las autoridades sanitarias, con el objetivo de ser reubicada en otra comunidad. Sin embargo, su petición no fue escuchada. Estos casos reflejan la falta de garantías que tienen las personas estudiantes que realizan el servicio social en nuestro país, donde no existen previsiones legales ni mecanismos efectivos para garantizar su seguridad, su integridad física y su salud mental, cuando se encuentran en peligro por el ejercicio de las funciones. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, reconocemos que es fundamental que las instituciones educativas y las organizaciones receptoras colaboren para asegurar que el servicio social sea una experiencia enriquecedora y significativa para las y los estudiantes, así como para garantizar su integridad. De tal manera que la presente iniciativa busca establecer que el servicio social contribuye al desarrollo integral tanto académico como profesional del sector estudiantil. Además, se pretende que las y los profesionistas y estudiantes tengan el derecho a elegir dónde realizar su servicio social de acuerdo con lo estipulado por el reglamento de la Ley Reglamentaria Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México. Y que tanto la institución educativa como la institución receptora estén obligadas a velar por la integridad física y mental de las y los prestadores del servicio social, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Desde esta tribuna reafirmamos nuestro compromiso con las causas que dignifican a nuestra juventud y fortalecen los lazos de solidaridad que nos unen como país. Y lo hacemos con el corazón puesto en México y llevando a Puebla siempre en el corazón. Porque su historia, su gente y sus valores son nuestra inspiración constante para legislar con responsabilidad y justicia. por una educación solidaria y humanista, por establecer lazos solidarios, por ampliar la atención a la salud y por la protección y la seguridad del estudiantado. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Senadora. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación y Estudios Legislativos. Gracias, Senadora Valdez. Si me permite la Senadora Sánchez suscribir la iniciativa con mucho gusto y vamos por las personas en servicio social. Claro que sí. Adelante, tomamos nota. Que tome la… Muy bien, Senadora, que tome la Secretaría nota. No, la Secretaría de Servicios Parlamentarios nos referimos porque… Bueno, tiene la palabra el Senador Luis Donaldo Colosio Riojas del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso I al artículo 132 de la Ley General de Educación en materia de corresponsabilidad educativa. Muchas gracias, Presidenta. Decía el histórico educador neolonés Moisés Saenz que la principal tarea de la escuela es enseñar a vivir. Esta tarea tan grande y esa responsabilidad tan inmensa será llevada a cabo con éxito en el momento en que deje de haber autoridades de primera y de segunda en la política educativa del país. Y es que en el proceso de descentralización de la educación no se detuvo a pensar en el papel del municipio mexicano, de sus responsabilidades ante la comunidad educativa. Y por lo tanto, hoy los gobiernos municipales se encuentran en un limbo legal, pero también político, cuando se trata de asumir una responsabilidad en la política educativa. Lo anterior contradice el espíritu de participación con el que cuenta nuestra Ley General de Educación vigente, la cual le dedica un título completo a la corresponsabilidad en el proceso educativo. En dicho título se abordan los consejos de participación escolar conformado por docentes, familias y estudiantes. Estos consejos, instalados por decisión e iniciativa de cada escuela, son un modo de organización en el que se toman acuerdos sobre las necesidades más urgentes en cuanto a infraestructura, protección civil, seguridad y salud dentro del plantel. Además, se construyen comités especializados en distintos temas para garantizar la atención de estas necesidades. Por otro lado, la instalación de los consejos municipales de participación escolar está en función de las autoridades municipales. Es decir, que las necesidades de las escuelas puedan ser atendidas o gestionadas por el gobierno municipal, se le consulta al gobierno municipal, no a las escuelas, no a los docentes, no a las familias. Tenemos una política educativa que está sujeta a la voluntad de la autoridad y no a la necesidad de la comunidad. La principal consecuencia de esto es el rezago en la cobertura y alcance de los consejos municipales. En menos del 40 por ciento de los municipios de México están instalados estos consejos municipales. Cifra que contrasta con la cobertura del más del 80 por ciento, aproximadamente un 82 por ciento, de los consejos de participación escolar en todo el país. Es decir, las escuelas por dentro están bien organizadas, cuentan con los consejos instalados y están operando. Y sin embargo, desde fuera no están contando con el debido apoyo que requieren. La corresponsabilidad educativa no es un ideal abstracto, es una práctica que debe de ser construida por todos los actores involucrados. Los municipios tienen un papel crucial que es jugar en la garantía de espacios dignos y seguros para nuestras niñas y nuestros niños. Ojo, no se trata de pedir a los municipios recursos que no tienen, sino de pedirles voluntad organizativa que puede multiplicar soluciones a los problemas que el día de hoy enfrentan nuestras escuelas. Ejemplos internacionales como Brasil, como Chile, nos muestran que la participación municipal en el ámbito educativo permite un enfoque mucho más cercano, mucho más sensible en las necesidades de nuestras comunidades. En estos países los municipios juegan un papel central en el mantenimiento, en la administración de las escuelas y, por supuesto, en la mejora continua de sus condiciones, trabajando de la mano con padres, con docentes y con otros actores locales. Por todo lo anterior, propongo una modificación al artículo 132 de la Ley General de Educación, añadiendo un inciso que permitirá a los consejos de participación escolar formalmente solicitar la instalación de un consejo municipal cuando la comunidad educativa así lo considere indispensable. Porque es momento de hacer la corresponsabilidad en el sistema educativo mexicano válida. Porque si bien el gobierno federal y los estados tienen una gran responsabilidad, los municipios están en la primera línea de contacto con la ciudadanía y conocen de cerca las necesidades y las particularidades de cualquier comunidad. Así que apostemos por un sistema educativo en el que el municipio les da una respuesta pedagógica a las escuelas y no se quede solamente en lo político, que no se quede solamente en lo administrativo. Un sistema educativo en el que el municipio contemple a los bosques, ríos, parques, museos, como sus nuevos salones de clase. Solo así tenemos un sistema educativo, como lo planteó el profesor Moisés Sáenz, que abra las puertas de la vida entre entonces y muestre a niñas y niños y que lo puedan vivir a plenitud. Muchas gracias. Gracias, senador. Se turnan a las Comisiones Unidas de Educación y Estudios Legislativos. Senador Morón, ¿con qué objeto? Sí, presidenta, para que consulte al señor senador Colosio, si me permite sumarse, sumarme a su iniciativa. Sí, tomamos nota en la Secretaría de Servicios Parlamentarios, si nos permite el senador Colosio. Bueno, también la senadora Lili Tellez, el mismo tema. Muy bien, que tome nota la Secretaría de Estudios de Asuntos de Servicios Legislativos, perdón, de todos los senadores y senadoras que se están sumando a esta iniciativa del senador Colosio. Bueno, tiene ahora el uso, bueno, antes, en una segunda ronda de presentación de iniciativas, tiene la palabra la senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos y un capítulo al título segundo, denominado Reconocimiento y Fomento del Patrimonio Agroecológico Nacional de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de preservación del sistema de chinampas. Gracias. Adelante, senadora Chavira. Gracias. Con el permiso de la presidencia, con el permiso de la presidencia, a nombre también del senador Francisco Chigui, somos senadores de la Ciudad de México y hoy, el Día de la Revolución, quiero decirles que Zapata vive, la lucha sigue, Zapata vive y vive, la lucha sigue y sigue. Decirles, soy originaria del Alca y también Villa, por supuesto, Chihuahua. Bueno, decirles que soy... Y Durango. Y Durango también, sí, muy bien, Durango y Chihuahua. Bueno, pues, es el día más importante después del México postrevolucionario, de lo que ha sido esta historia de la transformación. Y decirles, soy originaria de la Alcaldía de Milpa Alta, donde Zapata ratifica el plan de Ayala. Y por eso, la importancia de la protección a las chinampas, como otros cultivos que pueden tener el cultivo milenario, que desde tiempos prehispánicos han alimentado y sostenido y conectado a generaciones de mexicanos con su tierra y su agua. Actualmente, la zona chinampera de Xochimilco, Tlahuac y también Milpa Alta, permite la producción continua de cultivos durante todo el año, así como hortalizas, flores y 131 especies de plantas ornamentales, gracias a la disponibilidad del suelo fértil. El gobierno de la Ciudad de México, con la actual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a través del programa ALTEPED, Bienestar en el Suelo de Conservación, se dieron apoyos económicos, capacitación y entornos saludables, llegando a 36 mil 594 beneficiarios, del 2019 al 2021, con una inversión histórica de mil 90 millones de pesos para el año 2022 y llegando a mil 100 millones de pesos en el año del 2023, de acuerdo con lo señalado en la Secretaría de Medio Ambiente. Además, se ofrecieron apoyos a labradores de chinampas en los siguientes aspectos, insumos y equipos, asistencia técnica, acompañamiento para revisar y dar seguimiento a las actuaciones de los productores. Esta iniciativa busca la atención de los desafíos que amenaza la viabilidad y conservación del sistema de chinampas, el cual representa una técnica agrícola, ecológica, que permite la producción de alimentos con un bajo impacto ambiental. Este sistema de cultivo se basa en prácticas sostenibles que contribuyen a la seguridad alimentaria de la región y fortalecen la economía local. Como Patrimonio Agroecológico Nacional, conjunto de sistemas agrícolas tradicionales en México, que por su valor ecológico, cultural y alimentario, contribuyen al equilibrio ambiental, la seguridad alimentaria y la preservación de la identidad cultural. Estos sistemas incluyen también, no sólo a las chinampas, sino a la milpa maya, al ecuaro, el tecorral, el lambordo y otros que cumplen con estos criterios de sostenibilidad y conservación. Este modelo agrícola y ecológico de origen prehispánico, caracterizado por la construcción de parcelas elevadas mediante la acumulación de lodo, materia orgánica y vegetación acuática sobre cuerpos de agua para poco profundo, si este sistema combina el manejo agroecológico y la preservación de la biodiversidad. Esto resalta la importancia de preservar estos sistemas, no sólo por su valor histórico, sino también por su contribución a la biodiversidad y a la seguridad alimentaria en México. Además, la iniciativa declara de interés social y de orden público la conservación y uso sostenible de estos sistemas, como se establece en el artículo sexto, enfatizando la responsabilidad del Estado para implementar medidas de protección y manejo adecuado. Esto implica que estos cultivos, ahora reconocidos como recursos invaluables, recibirán atención especial para mantener su integridad, evitando que prácticas urbanas y contaminantes comprometan su viabilidad. Y por eso vengo a nombre del senador Francisco Chigui, la de la voz, a presentar esta importante iniciativa, porque la transformación también se siente en el campo mexicano. ¡Que viva la revolución mexicana! ¡Que viva la transformación mexicana! Muchas gracias. Gracias, senadora. Senadora, se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. Tiene ahora la palabra la senadora Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos del Código Penal Federal en materia de maltrato animal. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, hoy quiero alzar la voz por quienes no pueden hacerlo, por aquellos seres que comparten nuestra existencia y a quienes muchas veces negamos los derechos más básicos, los animales. Es desgarrador saber que México ocupa el tercer lugar mundial en maltrato infantil, ¡ay Dios! Bueno, en maltrato animal y el primero en América Latina, de acuerdo con los datos del INEGI. Cada año, miles de animales son víctimas de violencia, negligencia y crueldad, una realidad que refleja una grave falla de nuestra sociedad y nuestras leyes. La minuta que discutiremos mañana en esta materia propone elevar a rango constitucional la protección y cuidado animal. Es un paso en la dirección correcta, pero aún falta mucho por hacer. Por ello, propongo sancionar con penas claras y contundentes los actos de maltrato y crueldad animal, la inclusión de penas de prisión y multas significativas para quienes inflijan daño físico, psicológico a los animales. La protección animal no es sólo una cuestión de ética, es un reflejo de los valores que queremos construir como nación. La reforma que propongo busca, al igual que la minuta, asegurar que los animales no sean tratados como objetos desechables. Propone castigos severos para quienes causen sufrimiento, discapacidad o muerte a los animales. También se enfoca en eliminar prácticas aberrantes como la soerastía y la mutilación no médica. Este es un compromiso firme, un grito que exige justicia para quienes no pueden defenderse. Sin embargo, no podemos ignorar la realidad detrás de estas iniciativas. Las leyes sin presupuesto ni voluntad política son sólo letra muerta. Es indignante que mientras discutimos proteger a los animales, el presupuesto destinado al medio ambiente se ha recortado casi un 40%. ¿Cómo se puede implementar una legislación robusta, sin recursos? ¿Cómo podemos confiar en un gobierno que en los hechos deja de lado a los más vulnerables? No olvidemos que en muchos municipios los animales siguen siendo explotados en condiciones de crueldad extrema. Caballos, burros y mulas cargan con el peso de un sistema que se niega a avanzar. ¿Cómo podemos hablar de dignidad animal si permitimos estas prácticas? Compañeras y compañeros, la crueldad animal no es un problema menor. Es un reflejo de nuestra capacidad como sociedad para proteger a los vulnerables. Hoy no legislemos por los animales, hagámoslo por el país que queremos construir. Las leyes no pueden quedarse en palabras, deben convertirse en acciones y resultados, porque proteger a los animales es proteger nuestra humanidad. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional creemos que la fuerza de un país se mide por su capacidad de proteger a los más vulnerables. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Tiene la palabra la senadora Ruth Miriam González Silva del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la atención y protección a personas con la condición del espectro autista en materia de perspectiva de género. Muchas gracias, senadora presidenta. Antes de comenzar mi intervención, extiendo un cálido saludo a las y los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quienes nos acompañaron en esta sesión ordinaria. Espero que su visita, jóvenes, haya sido enriquecedora para conocer de primera mano el trabajo que aquí realizamos en favor de todos los mexicanos en favor de todos los mexicanos. Honorable Asamblea, hago uso de esta tribuna para presentar una iniciativa que busca brindar atención adecuada y cuidado digno a las niñas y mujeres mexicanas con la condición del espectro autista. Agradezco profundamente la confianza que la comunidad autista Libertad Cerebral de San Luis Potosí ha depositado en mí, en especial a su presidenta, la neuropsicóloga Isis Libertad Lara, por permitirme sumar esfuerzos con el firme propósito de seguir visibilizando esta condición y contribuir a la actualización del marco jurídico mexicano que garantice el pleno ejercicio de los derechos de las personas autistas. Compañeras y compañeros senadores, el trastorno del espectro autista abarca un conjunto de afecciones relacionadas con el desarrollo cerebral, caracterizadas por diversos grados de dificultad en la interacción social y la comunicación, así como por patrones atípicos de comportamiento, tales como la complicación para cambiar de una actividad a otra o respuestas inusuales a estímulos sensoriales. Estas características pueden detectarse en la primera infancia, sin embargo, es común que el diagnóstico de autismo se realice mucho más tarde, por eso es necesario contar con un diagnóstico temprano, un diagnóstico que permita que niñas, niños y su familia accedan a los servicios adecuados, lo que facilita la atención especializada según las necesidades de cada menor, particularmente el sesgo de género en el diagnóstico del trastorno del espectro autista, requiere especial atención, ya que investigaciones recientes muestran que las niñas y mujeres manifiestan las características del trastorno de manera única, lo que dificulta su identificación. ellas suelen presentar una mayor necesidad de interacción con la gente y menores niveles de conductas rígidas y repetitivas. Estas particularidades a menudo predisponen a los profesionales a diagnosticar a las niñas y mujeres con otros trastornos, buscando explicaciones alternativas a los rasgos sociocomunicativos que manifiestan, lo que deriva en que el diagnóstico de autismo pase desapercibido. De esta forma, si un diagnóstico diferenciado del masculino, las niñas y mujeres con autismo tardan en el reconocimiento de su condición clínica. Esta realidad subraya la necesidad de realizar estudios e identificar protocolos específicos que consideren las diferencias de género en los procesos de detección y diagnóstico del espectro autista. Con la entrada en vigor de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, en el año 2015, nuestro país se posicionó a la vanguardia en la protección de las personas con autismo. No obstante, dicha ley debe actualizarse con el objetivo de integrar la perspectiva de género y asegurar que las mujeres y niñas con autismo sean diagnosticadas de modo oportuno y reciban un tratamiento adecuado que garantice sus derechos humanos. Algunos congresos locales ya han avanzado en este aspecto. En el caso de San Luis Potosí, Estado al que represento, las Comisiones Unidas de Salud y Asistencia Social y de Derechos Humanos del Congreso Local, en junio de 2024, aprobaron el dictamen que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley para la Atención y Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista, fomentando la incorporación de la perspectiva de género en los procesos de evaluación. Si bien este dictamen aún está pendiente de ser discutido en el Pleno del Congreso Local, representa un avance significativo en las acciones de atención del autismo, un modelo que con todo respeto deberíamos replicar a nivel federal. Por estas razones, compañeras y compañeros senadores, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de ley general para la atención y protección a personas con la condición del espectro autista, con el objeto de incorporar la perspectiva de género y eliminar los estereotipos que afectan el adecuado diagnóstico y tratamiento de esta condición en niñas y en mujeres mexicanas. Esta propuesta está alineada con los decretos que reformaron y adicionaron diversas disposiciones en materia de paridad de género durante las legislaturas que nos antecedieron, así como las recientes reformas constitucionales en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derechos de las mujeres, a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial impulsadas por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Por ello, senadoras y senadores, apelo a su sensibilidad para apoyar esta iniciativa y continuar fortaleciendo nuestro marco jurídico en favor de los derechos de las niñas y de las mujeres de nuestro país, así como de las personas con trastorno del espectro autista. Es cuanto, presidenta. Muchísimas gracias. Gracias, senadora Ceturna. A las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos II. Tiene ahora la palabra el senador Ángel García Yañez para presentar a nombre de diversas senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional un proyecto de decreto por el que se adició un capítulo decimotercero y un artículo 216 a la ley del impuesto sobre la renta en materia de fomento al primer empleo. Adelante, senador. Gracias, presidenta. Consubenia, honorable asamblea. Senador, permítame, senadora Carolina. Permite sumarme a su iniciativa. Muy bien. Que tome nota la Secretaría de Servicios Legislativos, por favor. Adelante, senador Yañez. Gracias, presidenta. Honorable asamblea, hoy me presento ante ustedes para hablar sobre un tema de suma relevancia para el Grupo Parlamentario del PRI, la generación de oportunidades para los jóvenes mexicanos. Nuestros jóvenes presentan una de las mayores fuerzas de cambio y desarrollo. Sin embargo, al mismo tiempo enfrentan enormes barreras para integrarse al mercado laboral. Esto no solo afecta su desarrollo personal, sino también el progreso económico y social de nuestra nación. Según datos recientes del INEGI, una porción de jóvenes entre 19 y 29 años se enfrentan a tasas de desempleo superiores a las de cualquier otra categoría de edad. La pandemia provocada por el COVID-19 agravó esta problemática, dejando a muchos de ellos en una situación de incertidumbre económica, sin acceso a empleos formales ni seguridad social. Por ello, hemos presentado esta iniciativa que tiene como objetivo fomentar el primer empleo a las y a los jóvenes a través de estímulos fiscales dirigidos a los empleadores. Esta iniciativa busca desde luego permitir a los patrones deducir un 10% de salarios pagados a jóvenes entre 16 y 29 años contratados por primera vez. Este incentivo no sólo busca abrir las puertas al mercado formal a miles de jóvenes, sino también generar un impacto positivo en las condiciones laborales y su futuro para ellos mismos. El empleo informal, según INEGI, representa casi la mitad de oportunidades laborales a las que pueden acceder los jóvenes, dejando a miles sin derecho a seguridad social. Al fomentar el empleo formal, no sólo estamos abriendo oportunidades para ellos, sino que también estamos construyendo un México más justo y equitativo, un México donde la juventud pueda contribuir al desarrollo del país con la certeza de que su esfuerzo será valorado y protegido. Es fundamental entender que esta iniciativa no es sólo un beneficio para los jóvenes, sino también para el país entero. Los datos demográficos nos muestran que estamos en un momento crucial en el que el llamado bono demográfico puede convertirse en una gran oportunidad o un desafío insuperable. Si logramos integrar a los jóvenes al mercado laboral de manera formal, aseguramos que el potencial de esta generación se traduzca a un crecimiento económico y fortalecimiento del tejido social que necesitamos. Esta iniciativa también tiene un impacto positivo en los empleadores, al ofrecerles incentivos claros para integrar a jóvenes en sus planillas laborales. Con ello, se genera un círculo virtuoso en el que las empresas se benefician de la energía, la innovación y la capacidad de aprendizaje de las nuevas generaciones, mientras contribuyen al desarrollo de una sociedad más inclusa y próspera. Por último, pero no menos importante, esta propuesta refleja el compromiso del Estado con uno de los derechos fundamentales de todo mexicano, el derecho a un trabajo digno. Nuestra Constitución, en el artículo 123, establece que el trabajo no sólo es un derecho, sino una obligación que el Estado debe garantizar. Con esta iniciativa, en el Grupo Parlamentario del PRI, reafirmamos nuestro compromiso de contribuir políticas públicas que no sólo reactiven la economía, sino que también prioricen el bienestar de nuestra juventud. Compañeras y compañeros senadores, hoy tenemos la oportunidad de dar un paso significativo hacia un México que brinde a los jóvenes las herramientas necesarias para alcanzar su máximo potencial. Aprobar esta iniciativa no es sólo una decisión económica, es una decisión ética, social y política que enviará un mensaje claro a nuestros jóvenes en México. Su talento y esfuerzo son valorados y necesarios. Es cuanto, presidenta. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción H del artículo 72 constitucional. En la tercera ronda de presentación de iniciativas tiene la palabra la senadora María Martina Cantún del Grupo Parlamentario de Morena para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3º y se adiciona el artículo 21 a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados en materia de datos biométricos. Adelante, senadora. Con su permiso, presidenta. La protección de datos personales se ha convertido en un vital problema de la era digital, donde la información se ha transformado en un recurso valioso y a menudo vulnerable. En este contexto, presento esta iniciativa de reforma de Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados, que busca establecer un marco más amplio para la protección de los datos biométricos. Esta propuesta no es sólo oportuna, sino que también es esencial para garantizar la privacidad y la seguridad de los ciudadanos en un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados. La Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados fue promulgada en 2010 con el objetivo de regular el tratamiento de datos personales en la posesión de entidades públicas y privadas. Sin embargo, a medida que la tecnología ha evolucionado, también lo han hecho las amenazas a la privacidad de los individuos. La falta de una regulación específica sobre datos biométricos ha dejado un vacío que puede ser explotado por actores malintencionados, lo que pone en riesgo la seguridad de la información personal de millones de mexicanos cuyas principales víctimas pueden ser niños, niñas, adolescentes. Los datos biométricos que incluyen características físicas y de comportamiento únicas de cada individuo son esencialmente sensibles. Su uso individuo puede llevar a la discriminación, al robo de identidad y a otros delitos graves. Por lo tanto, es imperativo que la legislación se adapte a las nuevas realidades y proteja adecuadamente estos datos. Los datos biométricos son aquellos que permiten identificar a una persona a través de las características únicas como huellas dactilares, reconocimiento facial, iris, voz, entre otros. En la actualidad, su uso se ha extendido en diversas aplicaciones, desde la seguridad en dispositivos móviles hasta el acceso a servicios financieros y gubernamentales. Esta creciente dependencia de los datos biométricos también plantea serios riesgos. El uso de datos biométricos para la vigilancia masiva es una preocupación creciente. Las empresas y quienes solicitan los datos biométricos para el uso de aplicaciones o servicios pueden utilizar esta información para monitorear a los ciudadanos, lo que puede llevar a abusos de poder y violaciones de derechos humanos. Además, la posibilidad de que esos datos sean hackeados o malutilizados por terceros es una amenaza real que no puede ser ignorada. Los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición son fundamentales para la protección de la privacidad de los ciudadanos. Estos derechos permiten a los individuos tener control sobre su información personal y garantizar que se maneje de manera responsable. Esta iniciativa refuerza estos derechos al exigir el consentimiento expreso, libre, informado e inequívoco del titular para el tratamiento de los datos biométricos. Este enfoque no sólo protege a los ciudadanos, sino que también establece un estándar más alto para las entidades que manejan datos. Esto significa que los ciudadanos deben ser plenamente conscientes de cómo se utilizarán sus datos antes de otorgar su consentimiento. La transparencia en el tratamiento de los datos biométricos es esencial para construir confianza entre los ciudadanos y las instituciones. La creación de bases de datos biométricos que pueden ser consultadas o compartidas por terceros queda prohibida por ser de carácter confidencial y su acceso estará restringido al responsable del tratamiento, así como a aquellas personas autorizadas por la ley. Además, se deben implementar medidas de seguridad técnicas y organizativas para garantizar la integridad y confidencialidad de los datos. La protección de datos biométricos no depende sólo de la regulación, sino también de la implementación de medidas de seguridad efectivas. La iniciativa subraya la responsabilidad del tratamiento de estos datos biométricos al informar al titular sobre la medida de seguridad implementada sobre los derechos que lo asisten. Esto incluye la obligación de garantizar que todas las personas autorizadas tengan acceso a los datos y que se cumplan las medidas de seguridad necesarias para la protección de esta información. En caso de incumplimiento, se establecen las sanciones que buscan disuadir el mal manejo de los usos de datos, que pueden ser sanciones administrativas, civiles o penales. A nivel internacional, muchos países han reconocido la necesidad de regular el uso de datos biométricos. Por ejemplo, la Unión Europea ha implementado el Reglamento General de Protección de Datos que establece normas estrictas sobre tratamiento de datos personales. México tiene la oportunidad de legislar en esta materia y convertirse en un actor importante en la protección de datos personales en América Latina. Compañeros y compañeras, los invito a apoyar esta iniciativa y trabajar juntos para la protección de datos personales en México. Muchas gracias. Gracias, senadora. Se turnan las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Transparencia de Derechos Digitales y de Estudios Legislativos Primera. Muy bien, senadora, que tome nota la Secretaría de Servicios Parlamentarios. En la cuarta ronda de presentación de iniciativas tiene la palabra la senadora Claudia Tello Espinosa del Grupo Parlamentario de Morena para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 61 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en materia de cultura y tradiciones. Adelante, senadora. Desde esta, la más alta tribuna de la nación, felicito a las compañeras obreras azucareras del ingenio San Miguelito de Córdoba, Veracruz, quienes, después de muchos años de luchar en contra del sindicato azucarero por sus derechos, por la equidad y la igualdad, después de haber cambiado su estrategia por una estrategia legal, en cinco años el juez les ha dicho que tienen la razón. A Erika Rodríguez Ramos, a Alma Lucero López Hernández, a Ana Luisa Domínguez García, a María de los Ángeles Rodríguez Marín y a Andrea Yesenia López Hernández, muchas, muchas felicidades. Con su permiso, señora presidenta, al pueblo de México. El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta. Pablo Neruda. El día de hoy traigo una iniciativa bella, hermosa, porque es una iniciativa que reforma el artículo 61 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, cuya finalidad pues es que a través de las actividades culturales y artísticas se fomenten aquellas tradiciones que se han perdido. Tiene que ver con el neoliberalismo. Recordemos que antes del 2018 las niñas y los niños se entristecían o lloraban porque no llegaban a sus casas aquellos juguetes que pedían en la cartita de Reyes. La vida era muy difícil económicamente. Con los juguetes artesanales esto está resuelto. Además, de que apoyamos totalmente a nuestras comunidades rurales, afromexicanas y a nuestras comunidades indígenas. También quiero señalar que a través de esta iniciativa vamos a poder promover lo que es el humanismo mexicano. ¿Por qué? Porque con los juegos tradicionales los niños y las niñas de México van a mantener la comunicación, la ayuda, el respeto, ese amor que necesitamos en esta sociedad. Así que, senadores, senadoras, es un gusto que ustedes puedan leer esta iniciativa y en su momento poder apoyarla. quiero también así, por último, señalar que en unos días más me retiro del Senado porque voy a representar la titularidad en la Secretaría de Educación de Veracruz, no sin antes decirles que desde esta trinchera seguiré cuidando a nuestros niños, niñas y adolescentes en Veracruz. Pero también así, pedirles a todos ustedes que no se olviden que el bienestar del pueblo de México tiene que ver con lo que sentimos, pensamos y en la manera en cómo actuamos. Para mí no tiene que ver el bienestar del pueblo ni con colores, ni con partidos, ni con religiones. Así que estoy segura que harán ustedes un papel formidable por el pueblo de México. Muchas gracias. Gracias, senadora. Se turnan las comisiones unidas de derechos de la niñez y de la adolescencia y de estudios legislativos. Senadora Ruth Miriam, ¿con qué objeto? Gracias, senadora presidenta. Me quiero adherir a la iniciativa de la senadora, por favor. Muy bien, que tome nota la Secretaría de Servicios Legislativos. Pasamos ahora al apartado de presentación de proposiciones de punto de acuerdo. Tiene la palabra el senador Juan Carlos Loera de la Rosa del Grupo Parlamentario de Morena para presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a revisar la viabilidad y en su caso la modificación del proyecto de construcción del Puente Elevado en la avenida Vicente Guerrero por su impacto en el patrimonio, la movilidad y el comercio local de Ciudad Juárez, Chihuahua. Adelante. presidenta, con su veña. Bien, compañeras y compañeros, hoy les vengo a hablar sobre un grave daño al patrimonio cultural, histórico y urbanístico que se está asestando contra el centro histórico de Ciudad Juárez. Voy a explicar de manera muy general el contexto. El tren de carga administrado por Ferromex, es decir, el tren de Ferromex que cruza exactamente por el centro de la ciudad, tiene décadas partiendo a la misma en dos, teniendo graves afectaciones, principalmente de accidentes que han causado incluso fatalidades humanas, graves problemas de movilidad, un grave riesgo porque se transportan toneladas y toneladas de químicos peligrosos e inclusive de explosivos. Hace más de 10 años, Ferromex, el gobierno municipal y el gobierno estatal y también el gobierno federal acordaron que se llevan a construir pasos subterráneos para mejorar la movilidad, es decir, túneles, aunque la solución integral debe ser quitar las vías del tren del centro de la ciudad y construir un libramiento ferroviario allá por San Jerónimo y Santa Teresa. Sin embargo, ese proyecto todavía parece ser utópico. Lo que sí es muy importante es que se cumpla con este compromiso de Ferromex para que se construyan los túneles. Ya se construyó un túnel y le ha dado una plaza pública más a la ciudad. Ya no pasan los vehículos atravesando el centro de la ciudad, sino que pasan por abajo. Se tiene que complementar esta obra con otro túnel, con otro pago subterráneo en sentido contrario y lo que está haciendo Ferromex es construir un puente, un puente ahí mismo que a propósito del 20 de noviembre que se conmemora el aniversario más de la Revolución Mexicana, ahí mismo en esas calles fue donde se libró la batalla de Juárez unos meses después que derrocaron al dictador. Es decir, tenemos un patrimonio histórico, cultural en este sitio, en este centro histórico que se está atacando al tratar de construir un puente. Hay edificios históricos como la Exabana Fronteriza, el mismo monumento a Ciudad de Juárez. Esa misma calle que es donde se fundó la ciudad es considerada por la ONU como un patrimonio cultural de la humanidad porque es el antiguo camino real que llevaba a los colonizadores, a los fundadores de toda aquella parte de la nueva España hacia el norte. Con la construcción de este puente nos arrebatan a las y los juarenses la esperanza que tenemos de un centro histórico con dignidad a la altura de las y los juarenses. Construir este puente equivale guardar las proporciones a que se construyera un puente desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación hacia la Catedral atravesando el Zócalo. Estamos unidos a agrupaciones de historiadores, académicos, urbanistas, artistas en contra de esta obra que le da un grave daño a nuestra ciudad que además va en contra de diversos lineamientos como ese plan de desarrollo municipal, el reglamento de movilidad, el patrimonio histórico porque afecta en sus condencias a edificios históricos catalogados por el INA. Además que estas afectaciones que son múltiples estamos nosotros luchando para que no se construya este puente. Por lo tanto, presidenta, solicito respetuosamente se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, al mismo Instituto Nacional de Antropología e Historia, al gobierno municipal de Juárez, al gobierno estatal de Chihuahua, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del mismo gobierno para que informe a esta soberanía si la construcción del puente elevado cuenta con todas las aprobaciones técnicas y requiere de los permisos al gobierno municipal, si no los tiene, que se requiera la suspensión inmediata de la obra. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, senador Loera. Tiene la palabra ahora el senador Mario Humberto Vázquez Robles, la propuesta del senador Loera se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. El senador Vázquez Robles presenta punto de acuerdo que exhorta al gobierno de México a distintas entidades a que emita la declaratoria de emergencia por sequía en el estado de Chihuahua, diseña una estrategia que permita combatir los efectos de la sequía, la asignación de partidas presupuestales para el mejoramiento de infraestructura, para garantizar la seguridad hídrica, el fortalecimiento del sector hidroagrícola y el derecho humano al acceso al agua y a su cuidado para la protección de los sectores productivos del norte del país. Adelante hasta por cinco minutos, estimado senador. Gracias, presidente. Primero, déjenme referirme a la mi participación coartada por el presidente de este senado de manera injusta. Decirles que en Chihuahua desde esta mañana la asader, lo que queda de la asader, está tomada por productores agrícolas pequeños y medianos en el estado. Porque a pesar de que los recursos de producción para el bienestar están presupuestados y son un derecho de los productores que están ya enlistados para recibirlo y que de manera regular deberían de recibirnos previo a la siembra que es en el primer trimestre del año, trimestre del año, es el momento en que no lo reciben, que no lo tienen los productores. Yo tengo doble responsabilidad. Uno, mi responsabilidad como senador por el estado de Chihuahua de defender a los productores de Chihuahua y mi responsabilidad también como gente que deviene del campo, como hijo de campesinos y campesinos de corazón, necesito defender a los chihuahuenses. Son 400 millones de pesos que no han llegado al estado de Chihuahua. Son 60 mil familias productoras del estado de Chihuahua afectadas en este momento. Y desde aquí hago el llamado al asader y a la Secretaría de Hacienda para que de inmediato apliquen estos fondos que ya estaban en el presupuesto contemplados y que ahora están escatimando a los productores de Chihuahua. Son productores pequeños y medianos de frijol y de maíz, principalmente en áreas de temporal. Y es, creo, crítico el momento para señalarlos. Y además, en el tema que nos atañe, quiero hacer un llamado urgente a la vida por el desarrollo de millones de mexicanos que enfrentan una crisis, una de las más crisis más graves de la década, por la extrema sequía. Mi estado, Chihuahua, atraviesa su peor momento en 50 años. El 100% de su territorio está afectado y de sus 67 municipios, 26 se encuentran en sequía excepcional, 23 en sequía extrema y el resto en condiciones críticas. Esta realidad no sólo amenaza el sustento de miles de familias, sino que compromete la soberanía alimentaria y económica del país. No es una exageración afirmar que estamos en una emergencia. Las cifras son contundentes. Más de 500 mil hectáreas sembradas han quedado sin germinar en 2023 y el acto ganadero en Chihuahua ha sido mermado en un 30%, arrasando con inversiones y dejando en la incertidumbre a quienes viven de la tierra y del agua. Mientras tanto, los niveles de las presas se encuentran en mínimos históricos y los sectores productivos, agrícola, ganadero e industrial enfrentan pérdidas económicas devastadoras. ¿Cómo podemos avanzar así en un país que permite que nuestros motores de desarrollo se sequen junto con nuestros campos? Compañeras y compañeros, la sequía no sólo es un fenómeno climatológico, es también el resultado de la falta de políticas públicas responsables. La extinción del Fonden dejó a los estados sin esa herramienta efectiva que permitía atender las emergencias. Hoy dependemos de un esquema que no responde con prontitud ante situaciones de emergencia como esta. Por ello, presento este punto de acuerdo para exhortar al gobierno de México a emitir la declaratoria de emergencia por sequía para Chihuahua. Ya lo hizo el gobierno del estado mutuo propio y es importante la reacción y la respuesta oportuna del gobierno federal. Esta no es una solicitud política. De hecho, hago un llamado a mis compañeros senadores de todas las facciones políticas, incluso de Chihuahua, a que nos sumemos a esta exigencia, a esta petición. Solicitamos la asignación de partidas presupuestales extraordinarias para el mejoramiento de la infraestructura hídrica, el fortalecimiento del sector hidroagrícola y la implementación de estrategias que garanticen el uso sostenible del agua sin comprometer el derecho humano a este recurso vital. Además, exigimos la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno y la participación de los actores productivos para establecer mesas de trabajo con la Comisión Nacional del Agua y con las dependencias del ramo encaminadas a proteger el agua, nuestros campos y sobre todo a nuestra gente. Chihuahua, el sexto estado con mayor aportación al PIB primario del país no puede ser ignorado. Si queremos un México fuerte debemos garantizar el bienestar de sus regiones productivas. Las emergencias de hoy, la respuesta debe ser inmediata y desde esta tribuna responsabilizo a quienes tienen en sus manos las decisiones para evitar un desastre humanitario de dimensiones mayores que no sea nuestra indiferencia lo que deje sin agua a nuestros campos y a la gente y sin sustento a nuestras familias y sin esperanza a nuestro país. Y sin esperanza a nuestro país. Muchas gracias, presidente, por la tolerancia. Gracias, senador. En mérito de esta mesa me gustaría aclararle que como lo afirmó usted, usted iba a hablar del problema de la sequía en Chihuahua cuando la otra senadora había hablado dentro del tema que estábamos llevando en el orden del día que era la efeméride del 20 de noviembre, pero usted lo ha hecho muy bien en este momento. Nada más para eso. Gracias, senador. Su propuesta se turna a la Comisión de Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica. Escuchamos ahora al senador Manuel Añor Bebaños quien exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría del Bienestar para llevar a cabo un censo complementario en las comunidades de la Costa Chica, Grande, Acapulco, Chilpancingo y las demás zonas afectadas por el impacto del huracán Yon y las recientes tormentas para garantizar la inclusión de todas las personas damnificadas y diseñe un mecanismo de seguimiento transparente que permita a los damnificados consultar el estado de sus trámites y recibir información clara sobre los tiempos de entrega de apoyos y al Ejecutivo Federal a implementar políticas públicas específicas para mitigar los impactos del huracán Yon y de las protestas sociales. El senador Añor representará dos puntos de acuerdo dentro del mismo espacio a que tiene derecho su grupo parlamentario y el otro se refiere a los operadores y prestadores de servicios turísticos afectados por el paso del huracán Yon. Tiene la palabra el senador Manuel Añorbe hasta por cinco minutos. Con el permiso de la presidencia, hoy subo a esta tribuna con la voz de quienes han sido golpeados por la furia de la naturaleza y por supuesto ante la necesidad de que sean atendidos. Déjenme decirles que en la primera parte de mi intervención en este momento en Guerrero, en la Costa Chica, en la Costa Grande, en Chilpancingo, en Acapulco, hay bloqueos de gentes y personas afectadas que no fueron incorporados en el padrón de beneficiarios del padrón de beneficiarios y no fueron incorporados por la Secretaría del Bienestar Federal. Esto tiene un gran problema porque quienes fueron afectados necesitan del apoyo inmediato por parte de la Federación, pero en el caso concreto de los municipios y regiones que he señalado, en el momento que se manifiesta y no se diga Acapulco que acaba de pasar un excelente puente para la reactivación económica del Estado de Guerrero porque Acapulco genera muchos empleos y cuando hay empleo hay derrama económica para miles de acapulqueños y guerrerenses, pues obviamente se vio obstaculizado este puente por los bloqueos que se dieron en toda la ciudad y en estas regiones que he señalado. Por supuesto que este es un problema porque por un lado se exige con toda la razón que se les incorpore en el padrón de beneficiarios, pero por otro lado los comerciantes, las empresas se quejan de haber perdido cerca de 189, 190 millones de pesos al no recibirlos porque la ciudadanía que nos visita, los turistas, cuando llegan a Acapulco, llegan a Guerrero en las costas y saben que hay bloqueos y se van a quedar atorados por estos bloqueos cinco, seis, siete horas o un día o dos días, pues obviamente y vive la llegada de fines de semana de turistas y no se diga en este último puente que acaba de concluir. Por eso yo hago un llamado a la Secretaría del Bienestar para que inmediatamente a través de los servidores de la nación y los mecanismos que tienen incorporen en este censo a quien lo está requiriendo. Pero también en el caso de Acapulco hay un imperativo que se debe de reformar que es el convenio de SOFEMAT para que los prestadores de servicios turísticos tengan voz y voto en el manejo de los recursos que ellos mismos generan. SOFEMAT es una fuente de ingresos que se coordina el Estado, el municipio y la federación y que se requiere por parte de los prestadores de servicios turísticos en el comité técnico una voz y voto para que la asignación de recursos y de estos fondos pues lleguen obviamente a toda la zona turística en beneficio de ellos y que además pueda reducirse el costo por metro cuadrado del impuesto de SOFEMAT para adecuarlo a las capacidades económicas actuales de los prestadores de servicios turísticos porque les están cobrando como si no hubiera pasado el OTIS y como si no hubiera pasado el YON les cobran a una franca que genera empleo y que en esta generación de empleo se ven muy mermados por la situación en la que se encuentran déjenme decirles también que hago un llamado a la Secretaría de Turismo a la Secretaría de Hacienda porque no es posible que sea la fecha en que no bajen recursos puntuales y no están pidiendo los prestadores de servicios turísticos recursos regalados o a fondo perdido que están pidiendo que bajen recursos puntuales y que bajen particularmente con créditos e intereses obviamente bajos y puedan ellos reactivar la planta hotelera que es la que genera empleo en Guerrero no se ha hecho por ejemplo el tema muy puntual de lo que es Fonatur terminó un Tren Maya que no estoy en contra de esta infraestructura pero no pueden bajarle recursos a los prestadores de servicios turísticos afectados en Guerrero no solamente en Acapulco esta es una incongruencia y vamos a seguir levantando la voz para que estos dos temas se concreten y por supuesto bajen recursos a los prestadores de servicios turísticos y pongan ya en el censo de beneficiarios a quienes en este momento con justa razón reclaman pero que sea rápido para que no afecten las vialidades y sobre todo la vida cotidiana turísticamente hablando y de la sociedad civil guerrerense por este tipo de manifestaciones y bloqueos es cuanto señor presidente y muchas gracias muchas gracias a usted señor senador Manuel Añorbe daremos turno a los puntos de acuerdo que ha presentado el senador Añorbe y el relativo al censo complementario para damnificados por el huracán John se turna a la comisión de bienestar y el que se refiere a operadores y prestadores de servicios turísticos afectados por el paso del huracán John se turna a la comisión de turismo es el turno ahora de la senadora María del Rocío Corona Nakamura quien presenta punto de acuerdo que exhorta a las secretarías de salud a tomar medidas pertinentes sobre la comercialización y las emisiones de los cigarros electrónicos tiene usted la palabra senadora la mayor riqueza es la salud presenta un punto de acuerdo donde se exhorta a la secretaría de salud a tomar medidas para inhibir el suministro de cigarros electrónicos a menores de edad a frenar su venta en puestos semifijos o ambulantes por internet o cualquier otro medio de comunicación y a establecer las bases para la protección de la población en general contra las emisiones de los cigarros electrónicos este punto de acuerdo coincide con el compromiso número 43 de nuestra presidenta la doctora Claudia Ochemba en donde indica prohibiremos el comercio de vapeadores el tabaquismo es una adicción que provoca daños irreversibles al cuerpo y está relacionado con el incremento en la mortalidad por enfermedades del corazón diversos tipos de cáncer y padecimientos respiratorios es tan grave que hace que la organización mundial de la salud lo considera como una epidemia y la primera causa en el mundo de muertes prevenibles prevenibles desafortunadamente nuestro país no se ha entendido su peligrosidad el tabaquismo se ha normalizado y genera un poco más de 60 mil fallecimientos al año a consecuencia de enfermedades directamente asociadas a su consumo en otras palabras entre 165 y 180 muertes diarias hay al menos 15.6 millones de fumadores y la cifra sigue creciendo porque la edad promedio para comenzar a fumar ha bajado hoy está entre los 12 y 13 años edad en que el aparato respiratorio es aún inmaduro para resistir los tóxicos del tabaco y el sistema nervioso central que todavía no se ha desarrollado generando afectaciones mayores y con peores consecuencias en la edad adulta por eso debemos prestar atención a todo aquello que propicie o inicie en el tabaquismo y una puerta de entrada a esta adicción actualmente son los conocidos como cigarros electrónicos o vapeadores dispositivos que funcionan con pilas y están diseñados para proporcionar nicotina en forma de vapeador en lugar de humo aparecieron como una novedosa alternativa para dejar de fumar o bien hacerlo de una manera sana pero hoy sabemos que eso es falso es una vil mentira el cigarro electrónico tanto en los líquidos que utiliza como en el vapor resultante hay tóxicos tan malos como el tabaco o incluso peores no solo nicotina también adictivos nocivos partículas finas que llegan hasta los pulmones químicos relacionados con enfermedades pulmonares graves compuestos volátiles metales pesados como níquel estaño y plomo y más ingredientes que causan daño y adicción que a propósito se ocultan todos altamente cancerígenos para los usuarios y para quienes no lo utilizan pero respiran sus emisiones o vapor y a pesar de los daños que causan la salud el mercado objetivo son los jóvenes por eso son quienes más los utilizan por su popularidad disponibilidad y además bajo costo ante esto en el 2022 emitió un decreto que prohibía su comercialización pero un año después la corte lo revocó por inconstitucional y vulnerar la libertad de comercio estableciendo un antecedente que se ha replicado como consecuencia en cinco años el número de consumidores habituales se disparó de 975 mil en 2019 a 2.1 millones para el inicio de 2023 hoy la coferpris estima que al menos cinco millones de personas entre 12 y 65 años están usándolos porque estos son nocivos se comercializan se ofrecen y promocionan sin ninguna restricción no hay reglamentación alguna agravando la situación en materia de tabaquismo y adicciones entre los adolescentes y obligándonos a hacer algo cuando antes mejor por eso en el grupo parlamentario del partido verde estamos convencidos y comprometidos con cuidar a la población de los riesgos de estos dispositivos y más aún los jóvenes que es nuestro futuro que tenemos que cuidar proteger y salvaguardar somos conscientes de que no se puede jugar ni poner en riesgo la salud pública y requerimos protegerlos de estos dispositivos nocivos y del vapor que emanan compañeras y compañeros pongamos un alto a estos cigarros electrónicos que sólo entregan a los adolescentes una disposición y apertura para que caigan en las garras del tabaquismo de las adicciones y sus enfermedades no olvidemos que nada debe estar por encima de la salud y el bienestar del pueblo es cuanto presidente muchas gracias muchas gracias a usted senadora María del Rocío Corona Nakamura su proposición con punto de acuerdo se turna a la comisión de salud el grupo parlamentario del partido del trabajo ha cedido su espacio al grupo parlamentario de Morena y particularmente al senador Armando Ayala Robles a quien escucharemos presentando un exhorto a los titulares de Banobras del consejo de Fonadín de la Secretaría de Hacienda de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes y del Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California para concretar el trabajo necesario que permita materializar el proyecto de Cablebus en Tijuana Baja California adelante senador muchas gracias presidente y muchas gracias al partido del trabajo por cederme este espacio para atender las peticiones anhelos y esperanzas de los bajacalifornianos y especialmente de los tijuanenses país desarrollado no es donde el pobre tiene auto es donde el rico usa el transporte público el transporte es fundamental para respaldar el crecimiento económico la creación de empleos y conectar a las personas un sistema de transporte eficiente brinda oportunidades y beneficios sociales dando como resultado efectos totalmente positivos un claro ejemplo de ello es el sistema de teleféricos o como se le denomina en la Ciudad de México el cablebus que se crearon durante el mandato como jefa de gobierno la de hoy nuestra presidenta de México la doctora Claudia Chambon quiero enfatizar de este gran sistema de transporte público en la capital del país el sistema de cablebus cuenta con dos líneas diferentes en puntos de la ciudad la primera ha transportado a casi 15 millones de personas traslada en un día a más de 50 mil pasajeros la línea 2 del cablebus ha transportado más de 20 mil millones de personas traslada 70 mil pasajeros por día y más impresionante aún es que cuenta con un récord de Guinness así como lo oyen récord de Guinness por ser el teleférico más largo del mundo con una extensión de más de 10 kilómetros y aún más increíble es que tiene un costo de solamente 7 pesos este medio de transporte atiende los problemas de movilidad en las zonas alejadas y de difícil acceso en la ciudad de México el cablebus se traduce en justicia social porque disminuye las desigualdades en tiempos de traslado y atiende necesidades de la población en general en pocas palabras es una alternativa eficiente digna moderna y ecológica por ello tras esta exitosa experiencia este sistema de transporte se puede replicar en diferentes puntos del país uno de ellos es la ciudad de Tijuana porque ahí habita más de la mitad de la población baja californiana porque ahí inició la transformación en el 2018 y continuó con la doctora Claudia Sheinbaum su proximidad con San Diego la hace a Tijuana una metrópoli de comercio muy importante para albergar industrias maquiladoras así como universidades los tijuanenses y el turismo fronterizo sufren todos los días para trasladarse de un lugar a otro por ende si se materializa un teleférico o un cablebus para Tijuana beneficiaría a miles y miles de personas día con día esta fue una petición que se le hizo a nuestra ahora presidenta de México Claudia Sheinbaum respaldada por nuestra gobernadora Marina del Pilar y por el hoy presidente de Tijuana Ismael Burgueño por lo tanto propongo un punto de acuerdo para que se exhorte respetuosamente a Banobras al consejo directivo del Fonadín a la secretaría de infraestructura comunicaciones y transportes y a la secretaría de hacienda y crédito público y al instituto de movilidad sustentable de Baja California a la creación de un cablebus y darle aceleridad al proyecto ejecutivo por último quiero cerrar mi discurso sobre el reciente tercer informe de nuestra gobernadora Marina del Pilar y dar un fuerte aplauso porque durante su mandato se han invertido más de 10 mil millones de pesos en obras hídricas equipamiento público pavimentación rehabilitación de calles carreteras y dos grandes parques una inversión histórica nunca antes vista en Baja California así mismo se logró la construcción de seis nuevos nodos y distribuidores viales puentes vehiculares que favorecen el tránsito diario de más de 500 mil vehículos y más de 100 mil mujeres fueron apoyadas con la tarjeta violeta a su vez reciben la capacitación en artes y oficios en los centros integradores comunitarios impulsándolas a que concluyan sus estudios sociedad y gobierno pueblo y senado de la república en Baja California juntos seguimos haciendo historia muchas gracias muchas gracias senadora ya la robles tiene el uso de la palabra el senador Luis Donaldo Colosio Riojas para presentar un punto de acuerdo por el que ah perdón el turno antes se turna la comisión de comunicaciones y transportes tiene el uso de la palabra el senador Luis Donaldo Colosio Riojas para presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular del Poder Ejecutivo Federal a nombrar de manera urgente una persona titular para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados tiene cinco minutos señor Colosio gracias presidente presento el nombre de Movimiento Ciudadano para tocar un tema que aunque muchas veces se mantiene lejos del foco público toco al corazón de nuestra humanidad y de nuestras obligaciones como Estado me refiero a la población refugiada y solicitante de asilo y al organismo que se encarga de velar por sus intereses la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados la Comar que al día de hoy enfrenta un momento crítico ante el incremento sin precedentes en las solicitudes de asilo en nuestro país el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presenta este punto de acuerdo con la convicción de que el Estado mexicano debe estar a la altura de su responsabilidad en la protección de las personas que solicitan asilo en nuestro país en los últimos cinco años el número de solicitudes de asilo ha aumentado considerablemente para darnos una idea en el 2022 la Comar recibió más de 118 mil solicitudes y en el 2023 esta cifra superó las 140 mil no estamos hablando de números fríos sino de personas de historias de vida de seres humanos que huyen de situaciones de persecución de violencia y de violaciones a sus derechos fundamentales buscando una oportunidad para rehacer sus vidas en paz y con dignidad la Comar es la institución que da cara a estos hombres a mujeres a niñas a niños que llegan a nuestro país en busca de protección sin embargo la falta de un titular en la comisión debilita su capacidad operativa y pone en riesgo su misión el liderazgo es fundamental para planificar y coordenar las acciones necesarias para enfrentar los desafíos actuales y la ausencia de un titular compromete la capacidad de la comisión para brindar una respuesta eficaz no podemos ignorar que la situación migratoria de nuestra región es por mucho compleja y está marcada por múltiples factores como la inestabilidad política la violencia el cambio climático la violencia la pobreza extrema y en este contexto México ha dejado de ser solo un país de tránsito para convertirse en un destino importante para quienes buscan protección miles de personas han depositado su confianza en nuestro país para encontrar un lugar seguro donde puedan vivir sin temor es nuestra responsabilidad estar a la altura de esta confianza desde una perspectiva de derechos humanos el asilo es un derecho fundamental reconocido tanto en nuestra constitución como en tratados internacionales de los cuales México es parte la convención sobre el estatuto de los refugiados de 1951 y el protocolo de 1967 obligan al estado mexicano a brindar protección a quienes se ven forzados a huir de sus países el pacto mundial sobre los refugiados así como la declaración de cartagena nos recuerda que la protección de las personas refugiadas es una responsabilidad compartida y que los estados debemos garantizar mecanismos efectivos para proteger sus derechos la comar es la institución que hace posible que este compromiso México lo pueda respaldar y que su fortalecimiento es una medida indispensable para garantizar que cumplamos con nuestras obligaciones internacionales compañeras y compañeros el senado tiene hoy la oportunidad de actuar con responsabilidad y con visión de futuro nombrar a una persona titular para la comar no es cuestión de cumplir con un mero trámite es un paso fundamental para fortalecer nuestra capacidad de brindar protección a quienes más lo necesitan y es también un mensaje claro a la comunidad internacional de que México está comprometido con la defensa de los derechos humanos y con la cooperación internacional para enfrentar la crisis de refugiados por la cual atravesamos el día de hoy el grupo parlamentario de movimiento ciudadano hace un llamado a esta soberanía para aprobar este punto de acuerdo y exhortar a la titular del Ejecutivo Federal a nombrar de manera urgente a una persona titular para la comar es un llamado a actuar con humanidad con responsabilidad con el firme compromiso de construir un México más justo solidario y comprometido con la protección de los derechos humanos la historia nos juzgará por nuestras acciones y hoy tenemos la oportunidad histórica de estar a la altura de los valores y principios que nos definen como nación muchas gracias muchas gracias senador Colosio Rioja se turna a la comisión de asuntos migratorios e informo a la asamblea que el punto de acuerdo que presentó el senador Manuel Añorbe sobre operaciones y prestado de servicios turísticos afectados por el paso del huracán John que se había turnado a la comisión de turismo se rectifica para quedar en la comisión de hacienda y crédito público finalmente no hay nada que agradecer finalmente tiene el uso de la palabra el senador Saúl Monreal Ávila del grupo parlamentario del grupo de Morena para presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta al INEGI a que en la encuesta nacional de victimización y percusión sobre seguridad pública agregue una categoría en el módulo percepción sobre seguridad pública en el que muestre el contraste entre la percepción de la seguridad pública y la incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes en cada una de las entidades federativas así como a nivel federal tiene la palabra hasta por cinco minutos senador Monreal muchas gracias con su venia señor presidente compañeras y compañeros senadores comparezco ante ustedes para presentar una proposición con punto de acuerdo que tiene como propósito hacer un llamado al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que incluya una nueva categoría realista en la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública es crucial recordar que los datos estadísticos no sólo informan sino que también moldean las percepciones públicas y las narrativas sobre nuestros estados el estado de Zacatecas por ejemplo ha logrado avances significativos en el proceso de pacificación manteniendo una incidencia delictiva del 26.9% cifra que se encuentra por debajo de la media nacional de 33% sin embargo la percepción de inseguridad en el estado permanece alarmantemente alta con el 70% de los ciudadanos considerando la inseguridad como el problema principal a pesar de los avances reales en la reducción de delitos contrastes como este no son exclusivos de Zacatecas otras entidades también presentan disparidades marcadas las ciudades de México y Aguascalientes muestran una incidencia delictiva superior a la de Zacatecas pero con una percepción de inseguridad menor estas inconsistencias entre la percepción y la realidad exigen de nosotros un esfuerzo para presentar datos que reflejen fielmente el contexto de cada entidad eliminando así prejuicios y brindando una perspectiva más equilibrada la ley del sistema nacional de información estadística y geográfica establece que el sistema debe suministrar información veraz y oportuna para el desarrollo nacional sin embargo la falta de esta perspectiva en los datos perjudica estados como Zacatecas donde la percepción de inseguridad afecta gravemente sectores como el turismo y limita el desarrollo económico de la entidad por ello exhorto al INEGIA incluir una medición efectiva que muestre el contraste entre la percepción de seguridad y la incidencia delictiva esto permitiría una narrativa más justa y contribuiría al desarrollo de las entidades afectadas por estigmas de inseguridad por ello es que solicito desde esta tribuna una aclaración de la narrativa que utiliza el INEGI en la creación de estas encuestas o de aquellos criterios de evaluación y transparencia donde los procesos y muestras utilizadas en sus mediciones que no han sido realistas la verdad agradezco a todos los senadores agradezco su atención y espero su respaldo para que esta propuesta logre el objetivo de brindar un panorama más objetivo de la situación de seguridad en cada una de nuestras entidades federativas es cuanto ciudadano presidente muchas gracias senador Monreal Ávila se turna a la comisión de gobernación informo a la asamblea que hemos recibido dos acuerdos de la junta de coordinación política por los que se modifica la integración de las comisiones consulte la secretaría de la asamblea en votación económica se autoriza incorporarlos al orden del día de la sesión de hoy para su trámite con gusto presidente consulto a la asamblea en votación económica si se autoriza se incorpora en la agenda del día los acuerdos referidos por la presidencia quienes estén porque se autoriza a favor de levantar la mano quienes estén por la negativa a favor de levantar la mano quienes se abstengan se aprueba presidente dichos acuerdos están a su disposición en el monitor de sus escaños para su conocimiento en consecuencia solicito a las secretariales de lectura doy lectura presidente con fundamento en los artículos 104 numeral 2 de la ley orgánica del congreso general de los estados y los mexicanos y 123 del numeral 5 del reglamento del senado de la república petición de los grupos parlamentarios en efecto de mantener la proporcionalidad y pluralidad en la integración de comisiones se notifican las siguientes modificaciones en la conformación de las comisiones ordinarias la senadora Karen Castrejón Tujillo del grupo parlamentario del partido verde ecologista mexicano se da de alta como secretaria de la comisión de ciencia humanidades tecnología e innovación la senadora María del Rocío Corona Nakamura del grupo parlamentario del partido verde ecologista mexicano se da de alta como integrante de la comisión de derechos humanos el senador Gilberto Hernández Villafuente del grupo parlamentario del partido verde ecologista mexicano se da de alta como secretario de la comisión de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial el senador Luis Armando Melgar Bravo del grupo parlamentario del partido verde ecologista mexicano se da de baja como integrante de la comisión de seguridad nacional y se da de alta como secretario de dicha comisión de seguridad pública el senador Luis Alfonso Silva Romo del grupo parlamentario del partido verde ecologista mexicano se da de alta como secretario de la comisión de estudios legislativos primera el senador Luis Alfonso Silva Romo del grupo parlamentario del partido verde ecologista mexicano se da de alta como secretario de la comisión de relaciones exteriores de américa latina alta como integrante de la Comisión de Minería. La senadora Virginia María Magaña Fonseca del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista Mexicano se da de alta como secretaria de la Comisión de Deporte. El senador Gilberto Hernández Villafuerte del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista Mexicano se da de alta como integrante de la Comisión de Desarrollo Regional. La senadora Juanita Guerra Mena del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista Mexicano se da de alta como integrante de la Comisión de Seguridad Pública en el lugar del senador Luis Armando Melgardao. La senadora Juanita Guerra Mena del Grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista Mexicano, se da de alta como integrante de la Comisión de Federalismo. La senadora Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista Mexicano, se da de alta como integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. El senador Virgilio Mendoza Amescua, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista Mexicano, se da de alta como integrante de la Comisión de Desarrollo Regional. Y la senadora Ruth Miriam González Silva, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista Mexicano, se da de alta como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Es cuanto, presidente. Están a discusión, muchas gracias, están a discusión los acuerdos. Falta uno, presidente, de un segundo. Ah, adelante. Con fundamento en los artículos 104, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 123, numeral 5 y 124, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República, se notifican las siguientes modificaciones en la conformación de las comisiones. El senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario de Morena, se da de baja de la Comisión de Estudios Legislativos, se da de alta en su lugar la senadora Cinti Liliana López Castro, del Grupo Parlamentario de Morena. Ahora sí, se solicita que las designaciones anteriores se pongan a consideración del Pleno para los efectos legales y reglamentarios correspondientes. ¿Es cuánto, presidente? Ahora sí, están a discusión los acuerdos. Al no haber personas oradoras inscritas, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los acuerdos presentados. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los acuerdos. ¿Quiénes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Se aprueban los acuerdos, presidente. Aprobados los acuerdos por los que se modifica la integración de comisiones, comuníquese. De cuenta la secretaría con el oficio que recibimos de la Secretaría de Gobernación. Informo a la Asamblea que recibimos dicho oficio con las siguientes iniciativas de la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinman Pardo. Una, con proyecto de decreto por el que se expide la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Otra, con proyecto de decreto por el que se expide la ley de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. Y una más, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionen y drogan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es todo, presidente. Las tres iniciativas referidas se turnan en las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos. Informe ahora a la Secretaría sobre las rectificaciones y ampliaciones de turno que la Mesa Directiva autorizó en su reunión de esta mañana. Doy cuenta, se rectificó el turno a los siguientes asuntos. El punto de acuerdo por el que se exhorta a reforzar el diálogo diplomático sobre la protección a los derechos humanos de los migrantes ante el cambio de la Presidencia de los Estados Unidos para quedar en la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte. Y al exhorto del Congreso del Estado de Coahuila para que se consideren diversos aspectos de los trabajos para la creación del marco regulatorio de la inteligencia artificial para quedar en la Comisión de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la Aplicación y Desarrollo de la Inteligencia Artificial en México. Asimismo, se amplió el turno del nombramiento de la ciudadana Raquel Buenrostos Sánchez como secretaria de la Función Pública para quedar en las Comisiones Unidas de Gobernación y de Antecorrupción y Transparencia. Así también, se amplió el turno a las siguientes iniciativas. Al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de bioinsumos para quedar en las Comisiones Unidas de Salud, Agricultura y de Estudios Legislativos. Al proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Civil Federal en materia de testamento digital para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Digitales y de Estudios Legislativos. Al proyecto de decreto por el que se adiciona a la Ley Federal del Trabajo en materia de derechos laborales de las personas trabajadoras de aplicaciones digitales para quedar en las Comisiones Unidas de Trabajo, Previsión Social, de Derechos Digitales y de Estudios Legislativos. Primera. Al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Seguro Social en materia de personas trabajadoras en plataformas digitales para quedar en las Comisiones Unidas de Seguridad Social, Derechos Digitales y de Estudios Legislativos. Primera. Y al proyecto de decreto por el que se reforma el Código de Comercio en materia de prestadores de servicios para plataformas digitales para quedar en las Comisiones Unidas de Economía, Derechos Digitales y de Estudios Legislativos. Igualmente, se autorizó la ampliación de plazo para la presentación del dictamen de los siguientes asuntos. Al proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 141 de la Ley del Seguro Social y se reforma el artículo 121 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en materia de aumento de pensiones por invalidez. Se le amplió el plazo hasta el mes de agosto de 2025. Al proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 357 de la Ley Federal del Trabajo, 69 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional y 64 cuater a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de faltas administrativas graves en elecciones sindicales. Se le amplió el plazo por 60 días hábiles. Al proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas en materia de evitar los sobrecostos. Se le amplió el plazo hasta por 365 días naturales. Al proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 478 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en materia de plazos de resolución por infracción. Se le amplió el plazo hasta por 365 días naturales. Y al proyecto de decreto por el que se reforma la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas y de ahorro y préstamo y el Código Penal Federal en materia de control de las cajas de ahorro para evitar los abusos. Se le amplió el plazo hasta por 365 días naturales. Es todo, presidente. Esta presidencia ratifica los turnos y plazos que dio la Secretaría. Continúe la Secretaría con los asuntos de la agenda. Se han agotado los asuntos de la agenda, presidente. Se cita a la siguiente sesión el día de mañana, jueves 21 de noviembre, a las 14.30. Se cita a la hora de levantar la sesión el día de mañana, jueves 21 de noviembre, a las 14.30.